Traducción, eres pobre, no te podemos aceptar aquí. Exacto. Esa fue la mayor decepción que tuve con ese... Yo tenía que dejar González como el pilar de la cirugía plástica. Las abdóminos, muchos nos han llegado que la parte más lejos de lo que quitamos y jalamos no tiene la suficiente irrigación, se muere. Y este... ¿Qué otros métodos de pago acepta usted? Y se ve quién manda. Ah, ok, se ve que él es el dominante. Ah, no, ella es la dominante. Ellas son las dominantes, siempre, claro. Pues oye, ellas tienen... Las mujeres son mucho más poderosas de lo que creen. Ok. Mucho, mucho, mucho. Los hombres somos una basura. Pues me quedo. Sigue de respondón, entonces hay que dar otra semana. Pues dejamos otra semana, otra semana. Cada guarera. Y creo que se acuerda un disco de Esmeril. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Hoy les quiero presentar a un gran amigo. No habíamos tenido hasta el día de hoy a ningún cirujano. Él es el primer cirujano en este capítulo. Por lo tanto, habrá seguramente muchas historias de LP. Él es el Doctor Eugenio. Demos un fuerte aplauso, por favor. Bravo. Hoy tenemos mucho público. Amigo, qué gusto que estés por acá. Ahora, como con todos los invitados, me gustaría que comenzaras presentándote, que nos hablaras de ti, cuál es tu nombre completo, tu edad, estado civil, dónde vives, a qué te dedicas, cuál es tu formación. Hola, Octavio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Eugenio García Cano. Soy cirujano plástico, estético y reconstructivo. Tengo 38 años, estoy casado y vivo aquí en la ciudad de Puebla. Y aquí, detrás de cámaras, está la Vale, que es su esposa, que nos va a ayudar con las preguntas que no puedas contestar, amigo. Oye, y tú, bueno, antes de hablar sobre tu formación propiamente, ¿por qué Eugenio? ¿Por qué tu mamá decidió ponerte Eugenio? ¿Qué significa Eugenio? Ah, bueno, es una historia súper interesante, Octavio. Cuéntate. Fíjate. Mi hermano se llama Alberto y yo me llamo Eugenio. Mi papá se llamaba Alberto Eugenio. Entonces, no entiendo dónde, cómo salió, pero se les ocurrió poner a uno Eugenio y al otro Alberto. Ah, bueno, entonces no hay como algo de fondo. Oye, para los que no sepan, tú eres cirujano general, bueno, eres médico general, tienes la especialidad en cirugía general, tienes la subespecialidad en cirugía plástica y tienes el alta especialidad en cirugía de cráneo. ¿Cuántos años te llevó toda esta formación? Bueno, yo hice medicina en UPAEP. La ventaja que tenía el UPAEP en mis tiempos era que era un año menos que la UAP, que era un año más. Entonces fueron seis años de medicina general, luego cuatro años de cirugía general que los cursé en el heroico IMSS aquí de Puebla. En San Alejandro, ¿no? En San Alejandro y luego difunto San Alejandro y después en San José. Después me fui a Toluca, al ICEMIM, que es como el Instituto del Estado del Estado de México. Hice cuatro años de cirugía plástica y ahí mismo es como una de las mejores escuelas de cirugía cráneo facial ahora actualmente en el país. Y ahí hice otro año de cirugía cráneo facial. Entonces en total fueron seis, cuatro, diez y cuatro, catorce y uno quince años después de la prepa. Quince años de formación para que ustedes estén yendo a operar con médicos cirujanos estéticos. Oye, ¿cuál es la diferencia justamente entre un cirujano plástico y un cirujano estético? Que muchos igual pueden no saber cuál es la diferencia. Pareciera que es algo como evidente, pero realmente no. Desafortunadamente la mercadotecnia es muy buena de parte de quien la sepa hacer y cuesta un poco de trabajo y diferenciar entre cirujano plástico, estético y reconstructivo con cirujano estético. El cirujano plástico, estético y reconstructivo tiene una formación, como ya lo platicábamos, de cirugía general. Tienes que entrar por la CIFRUSH, que es el consejo este de la Secretaría de Salud que te forma de Recursos Humanos. Y después tienes que aplicar otro examen, que es incluso un poco más difícil que la especialidad, para entrar a plástica. Haces cuatro años, como tú hiciste, guardias, estudiar artículos, bueno, tú mejor que nadie sea de todo lo que se estudia. Y después ya puedes tener esta formación y aparte tienes rotaciones en el extranjero para cirugía estética, tienes rotaciones aquí nacionalmente con médicos muy reconocidos. Y los cirujanos estéticos, termina Medicina General y por lo que sea, pues deciden hacer una maestría. Y esta maestría de cirugía estética, pues son seis meses o un año de tomar clases en línea y una que otra presencial y uno que otro practicar, pues con quien se deje. Entonces, pues es un poco obvio la diferencia de formaciones. Hay un tema ahí como legal, si quieres, el ratito lo platicamos, pero sí es un poquito amplia la diferencia entre una y otra, ¿no? Un poquito, sí es bastante. Porque aparte, en cirugía y en general, en cualquier especialidad, al menos el primer año, cada tercer día estás haciendo guardias. Entonces, mínimo, mínimo cada tercer, o sea, más bien, todos los días mínimo entras a una cirugía. Ah, claro, sí. O sea, por cuatro años de cirugía general y luego cuatro años de cirugía plástica y luego un año más. O sea, no sean ridículos. Claro que hay una diferencia bien amplia para saber cuál es la diferencia entre un médico cirujano estético y uno, este, y un cirujano plástico. Que aparte, cabe señalar que, ¿cuáles serían las banderas rojas, Eugenio, para diferenciar a un cirujano plástico de un cirujano estético? Porque algo que, yo me voy a adelantar aquí, algo que cuando un médico general se avergüenza, porque no está mal ser médico general, tiene una amplia ventana de oportunidades en cuanto a enfermedades que puede tratar o situaciones médicas que puede tratar. Pero ellos mismos se avergüenzan de ser médicos generales. Entonces, una bandera roja que yo me he dado cuenta, amigo, es que se pone en este, yo soy médico cirujano. Cirujano. Porque como su título dice, ay, cual, ni has operado nada, ridículo. Y partero. Y partero. ¿Cómo una persona se podría dar cuenta o diferenciar un cirujano estético de un cirujano plástico en redes sociales o en la vida real? Lo primeritititito es lo que tú dices, ¿no? Que este tema de, ah, no sé cómo decirlo sin ser como brusero, ¿no? No, dilo, dilo, amigo. Este tema de no querer decir realmente lo que son, empiezan siempre con cirujano estético. Entonces, nosotros, obviamente, como estamos orgullosos de la formación que tenemos, empezamos siempre con cirujano plástico. Para nosotros no necesitamos decir los apellidos. Para nosotros decir cirujano plástico viene inferido que somos estéticos y reconstructivos y que tuvimos toda esta formación. Entonces, la primera, ¿no? Si te dice, soy cirujano estético, bueno, hay que tener cuidado. Luego, dos, pintan todo muy bonito. Entonces, todo es fantástico, todo es precioso, no pasa nada. Número tres, parece que vas a Liverpool. Me dice, interés, es todo gratis y te operas este todo y esto. Ese es el número tres, ¿no? Número cuatro, no operan en hospitales certificados. Ah, aquí tengo una clínica abajo que antes era mi casa y te meto por una puerta de atrás y te regalo una Tootsie Pop cuando llegues y una paleta blanda, ¿no? Ese es el número cuatro. Número cinco, no te hablan sobre las complicaciones. Y número seis, que a eso, fíjate que es muy chistoso, pero eso he estado perdiendo. Ya no son tan baratos como solían ser porque ese era como un gancho, ¿no? Número siete, si ven muchísima publicidad aguas, ellos basan como toda su práctica en la publicidad. Publicidad engañosa. Muchas veces me ha tocado hasta ver que toman la foto de alguien y... Ah, ¿no? Ponen la foto de alguien más que ya era delegado, a lo mejor, ¿no? Te das cuenta en eso. Entonces son como las red flags que te puedes dar como de idea. Si es difícil, me ha tocado a muchas pacientes que desgraciadamente han sido operadas por cirujanos estéticos que tengo que reoperar. Y lo primero que les digo es, primero, pues no es su culpa, ¿no? El paciente es como, yo no soy arquitecto. Entonces a lo mejor llega el arquitecto a mi casa y digo, ah, quiero aquí una columna. Y el arquitecto se voltea y me dice, estás idiota, ¿no? No se puede. No es mi responsabilidad saberlo, tampoco es la responsabilidad de los pacientes en sí. Algo que me di cuenta alguna vez es que la neta es que las cirugías, los pacientes quedan bien feos. Estábamos hablando, les dejan luego con unas así bien grandotas de delante y de atrás. O sea, se ven muy, muy, muy mal. Entonces por lo regular el cirujano estético, pues al tener más experiencia operando, pues ha afinado detalles y todo esto. Sin embargo, el cirujano plástico no nada más se encarga de poner bubis, de operar la nariz, de hacer rinos, de hacer lipos. ¿Qué otras cosas o qué otras, cuáles otras son las áreas en las cuales labora un cirujano plástico? Súper común, ¿no? ¿Quién debería operar, por ejemplo, cirugía a mano? Bueno, quien sepa. Es una respuesta rápida, pero ¿quién sabe? Los cirujanos plásticos en cualquier formación, en cualquier escuela, todos estamos tratados para operar mano. Todos. En cambio, en ortopedia, no en todas las escuelas se opera cirugía de mano en ortopedia. Pero eso es sabido por todos nosotros en el gremio médico, entre ortopedistas y cirujanos plásticos. Entonces cuando yo llego apenas a operar a un paciente que se lastimó el dedo, me dijo, oiga, ¿pero usted no es ortopedista? Le digo, no, soy cirujano plástico. ¿Pero usted no opera la mano? Le digo, pues sí, pues sí. De hecho, está el alta especialidad, así como tú hiciste el alta especialidad en solamente operar cráneo, que operas de todo, hasta péndice, ese amigo, porque tiene la formación. Pues ahí está el alta especialidad en mano, ¿no? Sí, claro, y eso lo pueden tomar ortopedistas o cirujanos plásticos. Pero en la formación bien, el cirujano plástico puede operar mano sin ningún problema. Y luego, fracturas faciales, trauma facial. Ah, no hay que hablar del máximo. Bueno, aquí es un tema debatible que esto tiene muchos años y que es un tema que pasa en México. En todo el resto del mundo, bueno, generalmente Estados Unidos y Europa, los cirujanos maxilofaciales pasan por una formación médica de medicina general. Y es una subespecialidad de cirugía. Aquí en México no, por temas de historia, lo que sea. Aquí son odontólogos, que no está mal. Yo tengo muchos amigos que son muy buenos y de ahí se pasan a maxilofaciales. Pero los cirujanos plásticos también en nuestra formación, pues, hacemos fracturas faciales. En el curso de alta especialidad de cirugía craneofacial, una de mis expertis son las fracturas faciales. Entonces, igual, cuando hay fractura facial, ¿a quién hay que llamar? ¿Who you want to call? La Silvia. Sí, aquí nuestra primera invitada de este podcast fue Lía, que tiene síndrome de Aper. Y justamente nos estaba contando que el doctor Malagón, que fue tu maestro, la operó, que es un cirujano plástico, con el alta especialidad en cráneo. Entonces, no la quiso operar a Ortiz Monasterio. Ya ven, de nada sirve tener un auditorio y haber fundado el GEA. Eso no te quita lo mal, la persona Ortiz Monasterio, la verdad. Dios te guarde y se lo olvide dónde. Bueno, no se les va a olvidar, porque muchos plásticos lo adoran. Y mi maestro, el doctor Malagón, actualmente yo creo que es el mejor cirujano cráneo en México. Excelente cirujano cráneo. Otra área de oportunidad, por ejemplo, que a veces creen que solamente es estético, por ejemplo, las mujeres que tienen cáncer de mama, ¿no? Claro. Sí, la reconstrucción mamaria va de la mano con la formación cirujano plástico. Es una parte muy importante del sector salud. Darle una oportunidad de nuevo a las mujeres. Entonces, el cáncer es, pues qué mejor nombre, no le pudieron haber puesto mejor nombre, el cáncer es un cáncer. Desbarata a las personas, desbarata, desbarata. Y este tema de la reconstrucción, cuando llegan las pacientes buscando reconstrucción, a todos los cirujanos plásticos nos da mucho gusto cuando una paciente lo busca, porque quiere decir que ya ha dejado atrás como esta sombra, ha sobrevivido al cáncer y ahora quiere seguir con la vida. Y seguir con la vida significa reconstruir. Así es, amigo. Y ahorita vamos a hablar sobre justamente la colocación de bubis. Pero antes de hablar sobre cirugía por cirugía, porque yo sé que acá hay muchos, muchos de los que nos ven tienen la duda de cuánto cuestan, de cómo se hace la rino, cómo se ponen las bubis, cómo se hace la lipo, qué se hizo Belinda. ¿Tú entras a la especialidad en qué año? Ay, caray, me va a fallar ahí los cálculos. ¿En qué año entraste a medicina? 1, 2, 1, 2, 3. 3, ¿y somos? Entro en el 2009 a cirugía general. Ok. ¿Y cuál fue tu primer castigo o el que más recuerdas en la especialidad? Bueno, en el primer año no había necesidad de castigo, de castigos, porque entrabas a las 5 de la mañana y salías todos los días a las 9 y 10 de la noche. Y cuando te quedas de guardia, pues te seguías hasta el siguiente día a las 9 de la noche. Entonces no había necesidad de castigos. La verdad es que con eso era más que suficiente. Eres joven, lleno de ilusiones. Todavía no te las matan, entonces sobrevives bastante de él. El único, el tema ahí era Vale, ¿no? O sea, yo andaba, yo empezaba a ver con Vale. Hicieron un tema porque es difícil que alguien te aguante la relación. Entonces, pues nos veíamos cada dos días, par de horas, yo todo dormido. Exacto, me acuerdo que varias veces en el cine quedé dormido. Una de Harry Potter, de hecho. Y es difícil, ¿no? Pasas al R2 y en el IMSS hay algo bien curioso. En el R1, aunque eres como labor, o aunque eres como un duendecillo ahí de las minas que trabaja todo el día, eres el jefe. No hay nadie arriba de ti. Tú eres R1, tú entras a todas las cirugías. Al menos en San Alejandro y en IMSS. Que se llaman subsedes. Y tienes a tu cargo internos. Entonces, pues tú eres el mando más. Por esto, por esto. Y de repente cambias de año, pasas al R2 y te vas a una unidad médica de alta especialidad, una UMAE. Llegas al UMAE y ¿qué crees? Ya no hay internos. Ya no hay internos. Ya no hay internos. Debajo de ti y de pasar a operar tres cirugías al día, pasas a hacer cien mil notas al día, ¿no? Y a sostener el liver, y a separar, y a cansarte, etc. Y tú sacas las muestras, tú llevas a pacientes a rayos X. Y al principio le entiendes como, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Cómo pueden hacer algo así? Y después entiendes que al tener ya un poco de preparación, ya puedes ser responsable de un paciente. Puedes ver cómo evoluciona, que tú lleves las cosas, que tú puedas preparar al paciente para cirugía. Ese tipo de cosas te hacen responsable de un paciente. El cirujano no es cirujano porque opera. Eso lo puede hacer un mono. Un chango bien entrenado puede agarrar, y si tú lo repites, 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 va a ser un apéndice y a lo mejor está mejor que yo. Pero ¿cuándo vas a ver el chango? No operar. ¿Cuándo vas a ver un cirujano estético, por ejemplo, no poner implante y hacer una reducción mamaria si no tiene el conocimiento? Entonces eso es lo que te forja a hacer una especialidad. No es dar insulina. Es saber si hay algo más alrededor que te impida o no ponerla. Ese es el tema. Y bueno, pasándolo de la pregunta del castigo. No, y está bien, porque yo, lo hablábamos también en otros capítulos sobre la importancia de las jerarquías. No es que estén malas, el problema es cuando abusan de ellas. Pero las jerarquías están por algo. O sea, tú no puedes mandar a alguien si no lo sabes hacer. O sea, tú no vas a poner a lavar a alguien los platos si tú no sabes lavar platos. Entonces yo sí creo en que tiene que pasar todos estos procesos, porque para mandar hay que saber hacerlo. Entonces, a mí me parece muy correcto que esto ocurra. Y justamente en el R2, para muchos cirujanos, y sobre todo en el IMSS, se vuelven los internos, ahora ellos. Pero supongo que los castigos vienen justamente en el R2. Entonces cuando llegas al R2, ¿cómo me acuerdo de este? O sea, que eso me dejó marcadísimo. Era un paciente complicadísimo, que le pidieron glucosa cada 24 horas porque estábamos, porque aunque no pareciera, los cirujanos sí estudiamos también, ¿no? Sí, bueno, algunos, ¿no? Y estábamos tratando un paciente con cetoacidosis diabética. Tú lo sabes mejor que nadie. Porque desafortunadamente, actualmente medicina interna está súper escasa. Se derivan tantos que ya no tenemos tantos internistas como necesitamos. Entonces eso es un problema del sector salud. Bueno, y entonces en San José no es diferente. Hay muy pocos internistas para toda la cantidad de pacientes. ¿Qué hacemos? Pues los cirujanos se entregan para, en medida de lo posible, tratar algunas complicaciones, ¿no? Cetoacidosis. Entonces teníamos pacientes que estábamos tratando con cetoacidosis, y uno de mí a los cargos. Yo estaba en el servicio de neurocirugía donde nada más veía 40 pacientes por día y me piden una glucosa de control. Y al güey se lo olvida tomar. Bueno, se lo olvida tomar. Llega el reporte de guardia. Era un jueves. Bueno, no tomaron, ¿no? Bueno, pues el paciente en todas las situaciones diabéticas porque no lo tomaron. Ahorita está en terapia intensiva. Ya va a salir. Pero pues no nos dimos cuenta. Aquí se lo olvidó tomar. Hicimos la cadena esta. Uy, tal, tal. Nada más para ponerse en contra. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes donde sube muchísimo la azúcar. En términos sencillos es como un coma diabético. Entonces, el primer parámetro para saber si una persona tiene cetoacidosis es que la glucosa esté por arriba de 250. Por eso es importante una persona con diabetes estarle tomando la glucosa mientras se encuentre hospitalizado. Pero, Eugenio, pues, es que ustedes dicen ¡Ay, qué mal médico! ¡Qué falta de vocación! A ver, le está diciendo que tiene 40 pacientes y que entra a las 5 de la mañana, que se duerme a las 10 de la noche, cada tercer día no duerme. ¿Creen que no se nos va a olvidar? Pero bueno, a él se lo olvidó. Sí, bueno, fue una cadena. Fuimos involucrados como tres. Ok. O sea, fue un tema de tres personas, no solo mío. Y bueno, era jueves y me dijeron Bueno, este... ¿Cuándo tienes que volver? No, pues mañana. Ok. Sales el sábado. Ok. Sales el lunes. O sea, tú estabas un jueves. Sí. Salías viernes. Ajá. A descansar, a tratar de dormir, el viernes y el sábado y el domingo. Y se iba a quedar... Ibas a estar ahí en el hospital casi 5 días. Casi 5 días. Ya ven, qué maltratador. Eso sí es abusar de la jerarquía. Mira, más o menos. Al principio lo piensas como que es un error. Sí, claro, porque si hubiera sido tu papá... Claro. Es como decir, porque es... O sea, probablemente si se hubieran dado cuenta a tiempo, no hubiera terminado en terapia intensiva. A lo mejor sí, pero... O sea, bueno, lo hubiera quizás. Es el hubiera, no existe, pero... Pero hubo un error, ¿no? Entonces, eso es una. Luego... Pero tampoco el paciente iba a mejorar o iba a jurarse mágicamente. Sí, claro. Sí, no. Sí. Es que esta idea de la sangre... Digo, la educación entra con sangre. Pues mira... Está raro, pero mira... Ahí te va, ahí te va... Pero acabamos con esta historia y ahorita hablamos sobre... Y este... Y bueno, entonces ya me quedé y salí el lunes. Sí te quedaste los 4 días, amigo. Sí, claro. ¿Y cómo te bañaste? ¿Te bañabas ahí en el hospital? No, pues en la residencia, afortunadamente... Pues mi residencia tenía baño y todo y pues me bañaba y... Vale me llevó ropa, me acuerdo. O sea, si no hubieras ido por Vale, no hubieras cambiadote. Pues a lo mejor hubiéramos dado vuelta 3 veces, ¿no? A la ropa interior o algo así, pero... Bueno, mi mamá o alguien lo hubiera llevado. Y nos quedamos, me quedé yo creo que 4 días, uno de mis compañeros 3 y el otro creo que se quedó más. ¿Y si dormías o...? Sí, o sea, siempre hay tiempo para dormir, ¿no? O sea, si te apuras, eres constante y haces las cosas bien. ¿Y qué te dejaron hacer eso? Porque pues eras una persona más. Más, claro. O sea, para los que se quedaban de guardia ese fin de semana... Sí, no te quedas a descansar. Dices, ay, qué bueno, ya me ayudó alguien más. ¿Y qué decían tus compañeros o qué así? Es que, bueno, antes... Pues es que ya, fíjate, 2009. O sea, 2010 yo era R2. Ya pasaron 13 años, ¿no? Eso era esta Valeri, ¿no? Hace 13 años eso era como algo normal. Yo tengo compañeras, una que la amo con todo mi corazón, que venció el cáncer. Linfoma lo venció. Y ella fue Miss Marzo. O sea, se quedó todo Marzo. Porque pasaban dos días castigo, pasaban tres días castigo, pasaban cuatro días castigo y se quedaba, se quedaba, se quedaba, se quedaba, se quedaba. Se quedó todo Marzo. Casi todo Marzo. Pero ¿están de acuerdo que... O sea, imagínense que su médico los atienda sin dormir? Bueno, es subjetivo. Subjetivo. ¿Por qué te voy a decir por qué? Nosotros pasamos de R2-R3, ¿no? Del año segundo de la especialidad, tercero de la especialidad. Entonces, al hacer ese como siempre es que se dice, rayo mágico, ¿no? Convertidor. El rayo transformador. Transformador. Entonces ya tienes R2 que son... Pues esclavos. Nosotros dijimos, no. Vamos a ser nosotros quienes rompan esa cadena. Vamos a ser nosotros. Vamos a ser el cambio. Vamos a ser ánilo, ¿no? Y dijimos, no vamos a castigar a nadie. Porque aquí hay formas en las cuales se puede... O sea, tú eres un adulto, es responsable. Se puede. A mí me tratamos muy mal. Vamos a cambiarlo. Claro. Un mes. Un mes. No se aguantó ese chistecito. Errores. 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 Errores que pudieron haber costado la vida. No sé, no quiero decir si costó una que otra porque no me acuerdo honestamente. Pero errores fatales. O tal vez sí. O tal vez sí. Pero aquí... Errores fatales. Espérame. Y perdón, perdón. Sí, no. Y cambiamos al old school o el régimen antiguo. Mira. Santo remedio. Santo remedio. Estoy de acuerdo que no hay que exagerarlo, ¿no? Estoy de acuerdo que hay límites. Y a lo mejor el problema con esos límites es que ¿quién nos fija? Y nadie. Es subjetivo. O sea, a lo mejor yo me acuerdo que en Residencia de Cirugía de Plástica tengo un amigo buenísimo, psicofagno plástico Diego Chapa, que se peleó con un residente de mayor jerarquía y... Pero por necio. O sea, sí tenía la razón mi compañero, el jefe de residencia en ese entonces Roberto Dulces. Y le dijo, te vas a quedar, cabrón. Pues me quedo. Sígueme, respondón y te vas a quedar otra semana. Pues dejamos otra semana. Otra semana. Sígueme, respondón y te vas a quedar dos semanas. ¡Ah! Dos semanas. Sígueme. Tres semanas. Sígueme. Y ya cuando llegó la cuarta dijo, no, ya, mejor ya no. Y se tuvo que quedar las tres semanas. ¿Y qué crees que pasó? ¿Tú dijiste, no, no salió el niño Diego? No, ni madre. Sí, no. Es subjetivo. Bueno, también lo recuerdo. Sí, es subjetivo y a lo que voy es que una cosa es que haya sido un error. Es como ese de decir, o sea, llevo tantas horas trabajando, son tantos pacientes, se me olvidó tomar la glucosa. A ponerte al tú por tú. O sea, eso es completamente ilógico porque es tu jefe. O sea, te guste o no, es tu jefe. En eso sí estoy muy de acuerdo que no te le vas a poner al tú por tú. Aunque tengas la razón, te quedas callado y después lo hablas. En eso estoy de acuerdo, pero en haberla dejado un mes. Bueno, pero un mes, o sea, era un mes. Se llama Misabril porque, Misabril, perdón, porque, o mismo. Ella fue en mis marzo y luego otra amiga mía. Misabril. Misabril. Porque a lo mejor de ese mes te castigaban cinco veces, ¿no? O sea, tampoco la riegas tanto. La verdad es que son cosas pequeñas. Pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo que a lo mejor los castigos no deberían ser lo mejor. Pero sí, yo sí creo que deberían existir. Sí, claro, pero no a costa de la salud, de no dormir. Tal vez porque yo, a mí se me afectó mucho el despertarme a las cuatro de la mañana por castigo, salir de días de la noche. Pero bueno, cada historia tiene un antecedente. ¿Y por qué acabar cirugía plástica? Digo, cirugía general a los cuatro años, cuando otros tal vez nada más hacían dos. ¿Qué iba a hacer? A rodar la lagrita. Bien. Bueno, sí lo voy a hablar como son. Aquí vamos a quitar. O sí, la verdad, ¿no? Porque esto va a llegar a miles y esperamos que millones de personas, pero aquí es como era antes. No sé si sea así ahora. El tema de plástica era un tema difícil. No sé, 500 cirujanos entran a la cirugía general y, no sé, 250 aquí dicen cirujanos plásticos. Y en mis tiempos, cirugía plástica en total más o menos había como 60 lugares por año. Exagerado. Para entrar a cirugía plástica, obviamente, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo presenté la primera vez en el 20 de noviembre, yo era R2 y éramos 120 para tres lugares. O sea, era uno... No, pues uno por cada 40. Uno por cada... Sí. ¿Y qué pasaba? Que yo veía... Cuando yo iba a esas... Para presentar... A las entrevistas. Ajá. Me hice amigo de muchas personas y me decían... Ah, ¿tú cuántas veces llevas? No, pues yo llevo tres, esta es mi cuarta. Y tú, no, ya esta es mi quinta, soy cirujano general, pero ya hice tantos cursos, no sé qué. El IMSS, desgraciadamente, te centra que el IMSS es el centro del universo, ¿no es cierto? ¿No? Hay muchísimo mundo afuera. No, y ¿a poco la medicina es el centro del universo? Y entonces sales y vas a México, 20 de noviembre, el cirujano, lo que sea. O llegó el GEA, y en el GEA éramos 80 para igual tres lugares. Paso a la siguiente ronda, que ya éramos creo que 15, me conocí, y me siento al lado de un cirujano general que yo conocía, y R2 igual que yo. Le dije, oye, ah, tu currículum, ¿lo puedo ver? Así. O sea, un currículum así, como era así bien. Pero así en ese tiempo, yo dije, yo iba volado porque llevaba 12 artículos publicados y como 10 carteles, el R2. Pero yo iba volado, ¿no? Y me comparo con ellos y digo, oye, ¿qué? Bueno, entonces el tema de la cirugía plástica es que, quieran decirlo o no, en todas estas sedes se mueven muchísimos intereses. Recomendados. Sí. Y, bueno, voy a decir uno, pero empieza con 20. Generalmente pasa... Y el G.A. también. O sea, yo no lo voy a negar, el G.A. es de recomendados y de guapitos. Así es la verdad. Ah, bueno, ahorita les voy a platicar con el G.A. que puede llorar también. Este... A ver, poco a poco aquí vamos a ir destruyendo al G.A. No es cierto, te quiero mucho, aunque ahí me henden cosas de mí. No, ahí, ahí... Pero Lía lo vino a destruir con Ortiz Monasterio. Ortiz Monasterio, en este podcast ya quedó, era la máxima figura. Y aquí quedó destruido, ¿eh? La rechazó, la hizo menos a la Lía. Hoy aquí vamos a destruir al G.A. también de nuevo. Otra vez. Otra vez. Y si sigues, te voy a también destruir a ti, Goicochea. Eduardo Goicochea y Eduardo Zapata. Digo, este... Sergio Zapata y Angélica... Este... ¿Cómo se llama esta niña? Una tal Angélica, que no le caía bien. Síganle, ¿eh? Síganle, los expongo. Bueno. A usted no, doctora Karina Tenorio. Pero a ti sí sacarías. Bueno, entonces, por ejemplo, llegas a este hospital que empieza con 20. Y... Es bien sabido que de esos 120 entran 3. Y de esos 3 entra bien el primer lugar de todo. El primer lugar de examen y el primer lugar de currículo. Bueno, para no ser el cuento largo, yo en el R2 presento en el 20 de noviembre. En el G.A. González y en el Isemin. Mi amado Isemin, que yo sí lo amo mucho. Y... Oh, sorpresa que no quedan ninguno de los 3, ¿no? Entonces, yo iba con esa idea de que quería ser el cirujano plástico. Regreso a San José. ¿Y por qué lo presentaste en el IMSS? Para derivar. Porque todavía no. En ese tiempo tenías que cumplir 3 años. Para plástica. Para plástica. Ahora ya cambió. Pero antes eran 3 y 3 y ahora son 2 y 4. Regreso a San José y yo entro en depresión. Porque yo no quería ser el cirujano real. O sea, yo entro en la cirugía general para ser cirujano plástico. Entro en depresión y el jefe dice entonces que no lo quiero mucho. Más bien nada. Dice un nombre, amigo. Porque ya no es tu jefe. Ya no es mi jefe. Exacto. Y no, yo aquí he dicho nombres. No, no, no. Sí, ahí para ahí voy. Sacarías fue el que no me quería ahí en el G.A. Pero ahora me tiene que ver cuando voy a los congresos de obesidad. Se queda así sorprendido de que ahí como todo el mundo me pide fotos. Y así, a ti no te pide nadie, señor. ¿Te acuerdas cuando no diría la palabra? Bueno, ya no digas tanto porque le van a pedir ahora. Va a ser como de calle 13 que por eso no dice el nombre por no ser famoso al otro. Ay, no, pero el señor ya nadie lo hace famoso. Por favor, ya está cercano a la séptima década de la vida. Por favor. Entonces, di su nombre para que le dé vergüenza. Entonces, el doctor Abascal, así se llama. Del San Alejandro. San José. San José. Que las malas lenguas dicen que él quiso ser cirujano plástico y nunca entró. Ah, mira, doctor Abascal. Sí, por ahí. Todo aquel que se sabía que quería ser cirugía plástica lo buleaban cabroncísimo. Y a mí me tocó muchas veces ese tipo de entrega de guardia que me ridiculizara. No, que me ridiculizara. O sea, cosas, pero por cosas estúpidas. ¿Como cuáles? De acuerdo que dije, ah, doctor, perdón, este paciente no es de la esplenectomía. Es que son dos. Está alta, alta. No es posible. O sea, ¿quieres derivarte? Ni siquiera puedes ser un buen cirujano general porque no me presentas de una pasión. Cosas idiotas. Ni chingaban, ni chingaban. Claro, afortunadamente, pues uno fuertemente, pues nada más dice, ah, este güey, ¿no? Y lo aguanta. Y bueno, entonces regreso, me deprimo. Y llevo una encrucijada. Digo, ¿qué hago? Busco, acabo, no acabo. Busco hacer algo en el extranjero. Presento los, este, MIR. Presento los steps. ¿Qué hago, no? Me hago cirujano estético. No. No, porque no tenía los 300 mil pesos que pide. Ok. Este, bueno. Entonces pasa, empiezo a tomar antidepresivos. Afortunadamente, Bala y los antidepresivos. Mi familia, pues me sacan ahí adelante. Este, y me doy cuenta de algo bien importante. Entré a cirugía queriendo ser cirujano plástico cuando debí haber entrado a cirugía para ser buen cirujano y después derivarme. Entonces eso es algo que si alguien quiere hacer una sub. Entren a la especialidad de rama para ser el mejor, por ejemplo una especialidad de tronco, el mejor especialista troncal. Y ya después si quieres derivarte o no. No al revés. Porque eso te puede frustrar, te puede detener. O sea, yo no sabía bien muchas cosas de cirugía general y cuando me di ese chip dije, no, estás bien pendejo. Perdón. Ah, si pueden ser los de bien. Ah, bueno. Estás bien pendejo, Eugenio. O sea. Aquí dijimos nombres de personas. Ah, bueno. Que son más groseras, insultan más sus nombres. Es correcto. Entonces dije, bueno, no. A ver, voy a tomar curso de cirugía general primero, después de cirugía plástica. Entonces me empecé a echar ganas, empecé a publicar más artículos, curso de cirugía general, con mis vacaciones. Iba a rotar a servicios de cirugía general en otros lados. Dije, yo voy a hacer el mejor cirujano general y después ver si me debe. Y ya en el R3 ya no volviste a presentar. D3, presento de nuevo, Gia González, 20 de noviembre. Y... ¿Y Semim de nuevo? No, y EIMS. Ok. Ahora sí EIMS. Ahora sí EIMS. Bueno, entonces, 20 de noviembre me habla un amigo. Oye, tu currículum no está bárbaro. Bárbaro. Ya mi currículum no era así. Ahora sí ya. Este... Yo creo que vas a quedar. Oye, ¿cómo fue el examen? Fuiste el segundo. Ok. No, pues ya no. Yo feliz. La mía. En Gia González paso otra vez a la siguiente ronda. Una entrevista del Dr. Fernando Molina y pues como que no va muy bien. Y pues no. Y en el IMSS pues era como calificaciones. Yo hice, era el de San Alejandro. En San Alejandro no calificaban también con Villahermosa. Entonces yo salgo igual que uno de mis compañeros. Pero como viene Villahermosa, pues pasa. Pues me la pelé. Y bueno, yo dije, nada, ya hice en el IMSS. ¿Ya la hice? ¡Vámonos! Y a sorpresa. Ese año no entraron tres. El 20 de noviembre. Entraron seis. Ok. O sea, doblaron las plazas. Doblaron las plazas. Y no entré yo. Porque yo no fui el primero del examen. Fui el segundo. Aunque hubiera sido el primero del currículum. Y me fui a hacer el servicio social. A la ceiba. Y pues me adentro otra vez. Y dije, bueno, este no es el destino. Pues ni modo. Hay que seguir echándole ganas. Me voy a la ceiba. Los seis meses mejores de mi especialidad. Bueno, no los mejores, pero muy bonitos. Empiezo a publicar todavía más. Empiezo todavía más carteles. Todavía más cursos. Agarro mis vacaciones de donde sea. No. Curriculazo. Llego al ABC. A observatorio. Presento para cirugía bariátrica. Me quedo. Voy a rotar al Ángeles de Pedregal. Roto con el doctor Armando Castillo. Excelente cirujano bariatra. Me quedo. Y aquí está mi plan. Oiga, doctor Castillo. Me aceptaron el ABC. Me da chance de hacer primero el láparo. Si después se viene con usted. Te guardo tu lugar un año. Y yo estaba hecho. Bueno. Dije, bueno. Vamos a intentar otra vez con plástica. Yo quiero ser cirujano plástico. Voy al G.A. Paso otra vez a la última. Y aquí está. Me voy a aprovechar para sacar todo. Tu odio. Todo te diles. Ay, me es cierto. Me cae muy bien el G.A. La verdad. No es de general. A ver, es contra. Es contra las personas. Es algo. Yo sí ya dije sus nombres. Entonces ya paso a la última ronda. Estoy sentado con dos cirujanos plásticos. En ese tiempo ya se había ido el doctor Fernando Bolina por temas políticos. Y me dicen. Oye, ¿y tú sabes que aquí hay plazas sin pagar? Y yo, sí. Y si te toco una de esas. Yo tengo dinero ahorrado. Y mi maestro es el doctor Madrid. Que es mi padrino también. Este, de bodas. Pues me dijo que me va a dar. Cuando no tenga guardia ese fin de semana me va a dar chamba para que me pueda. Compensar. Compensar. No. Aquí el doctor. Bueno. Te voy a decir algo que decía. Fue un dentismo. Una vez que entras a cirugía plástica. No sales hasta que sales. O sea, corrección. Digo, este, traducción. Eres pobre. No te podemos aceptar aquí. Exacto. Esa fue la mayor decepción que tuve con ese. Yo tenía que a González como el pilar de la cirugía plástica. O sea, sí es un pilar de la cirugía plástica. O sea, no vamos a quitárselo. Sí, claro que sí. Pero a costa. ¿A qué costo? Y entonces yo lo tenía como de, no, aquí es un tema como serio, ¿no? O sea, es un tema como aquí de tal. No es cierto. Y me dicen este tipo de cosas de que me dijeron, tú no puedes entrar porque eres pobre. Así es. Y es cierto. Yo recuerdo que cuando estaba en el internado, para mí, obviamente, pues yo me fui al internado pobre. Yo ya les he contado mi historia. Y aparte no me gusta hacerme la víctima. Pero recuerdo que en una de esas guardias yo iba bajando. ¿Dónde iban los cirugías plásticos? Que no le hablan a nadie. Porque aparte son súper ricos. Ahora ya me decían, ay, aparte, mira, doctora de la concha, este, ahora se fue el otro nombre del hijo de todo el grupo Ángeles. No me hablaban. Y ahora como ya soy Mr. Doctor, ay, ahora ya lo sigo y ya quieren ser mis amigos y quieren venir acá. Pero no, no cualquiera puede venir. Íbamos, íbamos, íbamos bajando en el elevador y yo escuchando que se iban a casar unos. Y decía, ah, sí, este, mi trabajo me va a costar 70 mil pesos. Y yo, jeje, o sea, maldito, o sea, es mucho dinero ahí y yo no sé si para pocos o muchos esa sea una cantidad grande. Pero yo en el interno dije, sí, es neto que esta cantidad de dinero manejan y venían así hablando y no le dirigían la palabra a nadie. El cuarto piso del GEA, ahora ya lo cambiaron a la nueva torre, pero el cuarto piso del GEA era muy famoso por no dejar de entrar a cualquier persona. Sí eran muy, muy sangrones, eh. Pero bueno, ya vimos que Ortiz Monasterio, a pesar de ser muy buena persona, discrimina a los propios pacientes o los discrimina porque Dios los tenga en su voz santa, Dios lo guarde y se le olvide dónde. La verdad es que ni me acuerdo quiénes eran los cirujanos que me, ese es honesto, eh. No me acuerdo los cirujanos que me entrevistaron, eran dos, un hombre y una mujer. Y esa fue la, o sea, esa fue la traducción y yo, pues, ok, entonces, si me toca la plaza sin dinero, pues entonces no puedo entrar porque... Sí, porque eres pobre. Me alcanza, ¿no? Bueno, entonces pasa, obviamente es algo decepcionadísimo porque cuando uno tiene la cirugía plástica, mira, cuando uno no conoce bien las cosas, pone en un pedestal algo. Y después, cuando ya afortunadamente conoces mejor, sabes cuáles son reales y no. Otra vez, aplico el 20 de noviembre, porque yo dije, no, yo, pues... 20 de noviembre. Porque ahí era mi padrino, ¿no? Y pues tampoco quedo y aplico en el ISEMIM. En el ISEMIM, cuando yo entro al ISEMIM, wow. Yo creí que estaba en el Ángeles, en el Hospital Ángeles. Entonces, al ISEMIM, yo vengo del IMSS, ¿no? Yo vengo del IMSS. Ahí está el recurso. Sí, o sea, porque obviamente es de batalla y porque obviamente... Cosas que me mantienen humilde, haber sido residente del IMSS. No, bueno, pero hay muchísimos, los mejores, muchos de los mejores cirujanos plásticos y cirujanos del país son del IMSS, ¿no? Pero, o sea, las instalaciones, ¿no? Llega, si ves el paciente en el IMSS y pues el pobre paciente de la familia de Ruderman, de donde sea, en una silla, ¿no? Y los cuartos son para tres personas. Y ahí al ISEMIM, vitrales así gigantes, cafetería abajo. Subo, porque fui a, obviamente, yo ya estaba ya bien amañado y ya sabía que tenía que ir a preguntar a los residentes, presentarme, preguntar quiénes son los maestros, todo bien, bien, ¿no? Lo que da la experiencia. Llego a los cuartos y veo cuartos con reposets, con reposets, ¿verdad? Y habían unos que eran como individuales. Un cuarto para un paciente. Las puertas de cristal. Llego a la... También hay energía, no lo usan. Ah, bueno, en la nueva, en la nueva, ¿no? Llego a la residencia. Tele, computadora. O sea, colchones no verdes, ¿no? Colchones no verdes. Los residentes. De hongo. Sí, los residentes haciendo dibujos, estudiando. Me quedé impresionado. Ya, hago mi tarea, todo. Este, hago un examen, me va bien la entrevista, presentamos 80. Afortunadamente, ¿no? Nos quedamos tres de 80. Y luego presento en el Rubén Leñero, que es el de salud vida del departamento. Rotea ahí un mes. No, 15 días en mis vacaciones. Los residentes, la cosa más hermosa que he conocido en mi vida. Que todavía son mis amigos, algunos cirujanos plásticos. Amables, cooperadores, te enseñaban, te alentaban, etc. Y las instalaciones, no lo mismo, pero sí tenían muchísimos pacientes de cirugía de mano. Muy buena la escuela, muy buena. Me sentía muy a gusto con ellos. Presento, ¿y qué crees? Quedo. Ah, sí, te quedaste en el Rubén Leñero. Quedé en el Rubén Leñero también. Entonces, quedo en el ABC. Quedo en el Hospital Ángeles. Quedo en el ICMIM. Y quedo en el Rubén Leñero. Después de tres años de rechazo, 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 rechazo. Y después de mi ardo trabajo y de Vale, que me apoyó todo el tiempo y mi familia. Pues ya nadie me puede decir que no. Porque ya era... Pues como le decías que no a alguien que tenía 20 publicaciones. Porque no soy cualquier perra. Soy la más perra. 35 carteles. La infinidad de congresos y cursos en todos lados. Que mi dinero que me llegaba, el dinero que lo invertía. No, sí, así era. Y comiendo tacos de observatorio. Y mi mamá luego, cuando escucha eso, se llora. Me alcanzaba para tacos de observatorio. Y pues ni modo, me los comía. Y a mucha honra, porque el resto lo ocupaba para mi formación. Entonces, ya después de todo esto, veo que el Rubén Leñero y el ICMIM son tan derechos. Y quedan los dos. Y fue una disyuntiva muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Para mí fue extremadamente difícil. Y un médico, cirujano plástico que trabajaba en las dos, me orienta. Y yo decidí irme a la escuela de mi maestro, el doctor Héctor Malagón Hidalgo. Que ahora el doctor Melchor, ya no fui su favorito. Y le decía... ¿El doctor Melchor está en el... En los dos. En los dos. Y me decía, ay Eugenio, estás bien güey. Y yo, Doc, si se acuerda que usted me vino aquí al ICMIM. Y se ríe nada más. Porque no, no quería. Y entonces ya terminó, ahora sí, en el ICMIM. Y una escuela fantástica. O sea, todos los lunes pasábamos visita, te preguntaban, obviamente te destrozaban, ¿no? Este, pasabas y dibujabas las cirugías que habías hecho. Platicabas que ibas a operar en la semana. Este, academia al 100%. Y recursos como si estuvieras en Houston. Es que aparte, pues venía... Estamos hablando del 2012. Del 2013. 2013. Ya iba saliendo nuestro... Más bien, iba entrando a ser nuestro presidente, este, mi querido Peña Nieto, Peña Bebé. Ah, sí, mi Lorde Bebé. Y obviamente, pues no podía defraudar a Doña Petreline. Sí, sí. Este, porque pues ahí puso... Es el hospital de que... Bueno, ese es el de materno infantil. Que ese es de... Pero pues es el estado de México. Lo apoyó para llegar a donde estaba. No tanto como la gaviota, pero le apoyó. Oye, pero regresándonos ahora, después de toda esta historia donde ya vimos cómo fue que llegas a cirugía plástica. Acaban los cuatro años de cirugía general. ¿Cuál fue la primer cirugía que tú te echaste solito en San Alejandro? ¿De qué fue? ¿Fue un Apex? ¿Fue una cole? ¿Cuál fue la primer cirugía que tú hiciste solito? O la que recuerdas tú primero que dijiste... No manches, este, este es la que me siente más orgullo. O la que me da más miedo. ¿O por qué no tengo aquí a un R más para que me ayude? ¿Cuál es esa cirugía? Llevaba tres meses, tabú. Tres meses en San Alejandro. Y el doctor Enríquez... ¿Puedo que diga esto? Enríquez Coronel. Enríquez, no me acuerdo el segundo apellido. Él estaba en la noche en San Alejandro. Y no es que lo diga porque quiere hacerlo, pero también un excelente... Uno de los más cirujeros más hábiles que he visto en mi vida. Llevamos tres meses, le caímos bien, no sé qué. Y me dicen, bueno, ¿qué hay que operar? Bueno, pues dos apéndices y ya. Bueno, me avisan cualquier cosa, no voy a estar leyendo aquí atrás. Y yo, madre santísima, del señor Guadalupe Reyes, ¿no? Todo. ¿Qué voy a hacer, cabrón? Bueno. Un apéndice fase 2, o sea, leve. Tres horas después. Pues ya había hecho mi primer apéndice solo. Oye, ¿cómo era el paciente? ¿Era un niño, era un adolescente, una chava, una mujer? Era una señora de mediana edad, un paciente como promedio. Y como me acuerdo mucho de la anestesióloga también, cuánta paciencia, Dios mío, pobre. La edad de ser una santa esa doctora. Y me acuerdo que íbamos una hora y te decía, ¿qué está costando mucho? Una hora la apéndice. Ajá. Llevaba una hora. ¿Cuánto dura un apéndice? Yo, acabando, te la acabas en 20 minutos, ¿no? Y llevaba una hora. Y está difícil. Yo, sí, doctor, es que no la encuentro, ¿no? Porque está del otro lado, ¿no? Ni el lado izquierdo. No, doctor, es que está del lado derecho, no el lado izquierdo. Pero ahorita meto mi mano hasta el fondo. Hora y media. Oye, ¿cómo vas? Hora y media, amigo. Hora y media. Oye, amigo. No, 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 dos horas. Ojalá sí aguantaron unos para otras cosas. Dos. Dos horas y media. ¿Y cómo vas? Ah, ya la encontré, doctora. Ay. Ah, bueno, no quieres que le damos al doctor. No, no, no. Ya, ya, ya pude. Ya la encontré, la ligue, todo perfecto. Todo bien. Dos horas y media, tres horas después. Hice mi primer apéndice. Solo. Pero llevaba tres. Con un interno. Con un interno, sí. Pero llevaba tres meses en la residencia. Entonces, este, me acuerdo muchísimo de eso. Cuando dije, ¿cómo lo voy a hacer? Dije, no, pero yo debo saber porque sí, ya he visto muchas, he ayudado a muchas. Está bien. Y el doctor, nada irresponsable. O sea, él ya había visto a la paciente, vio que no había como complicaciones. Dijo, ah, pues este güey se iba a poder. Y si no, estaba atrás, ¿no? Entonces, lo bonito de la residencia es que siempre tienes a alguien atrás, ¿no? Siempre. Eso es muy bonito. Uno no la aprecia hasta que sale. Hasta que viene una demanda. O hasta que sale uno y dice, acá, ¿y ahora quién le habló? Sí, claro. Oye, esa fue la primera. Y la primer cirugía plástica que tú te echaste solito, ¿cuál fue? Solito. Unas boobies. No me acuerdo muy bien. No, fue un piso de órbita. Ah, bueno, no. Tienes razón. Las cirugías de mano nos llegaban como pan caliente en las guardias. Sí, me acuerdo. Creo que fue un teléfono. Unos cuetes. Sí, exacto. Los cuetitos. No, ahí el otro día había un meme de un compañero de la residencia. No, es que ahí en Catepeca hay mucha de esta para saltar. No, pero de... Aunque muy Lion. Un meme que decía, un disco del Esmeril, un paciente de Toluca. O sea, cada guarera. ¿Y con qué se cortó? Un disco de Esmeril. Ah, sí. Y se cortaba la mano. Entonces, la primera que me eché fue una reparación de un tendón flexor. Y lo hacías con local. En una cosa que se llama quirofanito que teníamos nosotros. Y eras tú. Tu R+. Y me acuerdo mucho de eso. Y ya solo, 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 solo. Cirugía grande. Fue una cirugía de piso de órbita. Que me dio la confianza el doctor González Magaña. Cirujando maxilofacial. Y, bueno. Ahí estaba el hijo del doctor Dómez Unzanto. Porque generalmente, de hecho, ya en 20, 30 minutos. Entonces, media hora, una hora. Dice, no te preocupes, ahorita vas a leer. Tú tranquilo, aquí estoy ya, mi hijita. Pero son experiencias, pues, hermosas, ¿no? Sí, porque te dejan practicar, te dejan aprender, poner todo el conocimiento ahí. Oye, ¿y la primera demanda? ¿Cuándo fue? Pues mira, que yo nunca he tenido una demanda, preciera. Nunca, nunca, nunca. ¿Nunca te han emborrado en nada? No. Pero nos decías que sí te han pedido que vayas a testiguar. Ah, sí, pero al revés. Ajá, donde tú vayas a decir, oye, esto lo hicieron mal a favor del paciente. A favor del paciente. Cuéntanos la que más recuerdes. Donde tú dijiste, ¿por qué le hicieron esto a este paciente? Vale la pena que se lo metan a la cárcel. Afortunadamente no me ha tocado uno que digas, hay que meterle a la cárcel, ¿no? A lo mejor son compensaciones que debían de haber por un mal tratamiento de cirugía de plástico y que muchos, o estos que he ido yo, son cirujanos estéticos. Uno de ellos tuve que ir a viajar de ciudad para ir a testiguar a favor de la paciente de algo que no debieron haber hecho. ¿Qué fue? Cuéntanos la historia. Este... ¿Era una paciente? ¿Era una paciente? ¿De qué la operaron? ¿Quién la operó? ¿Tantos años? Bueno, no te puedo dar todo porque están... Ay, sí se puede, amigo. Nadie los conoce. Tú invéntale, súbele y bájale y cámbiale. María Antonieta, su hermanita que tenía 30 años, lo operaron de implantes. Este... Y se infecta la herida, ¿qué puede pasar? Le pusieron bubis. Le pusieron implantes. Una herida se puede infectar a quien sea. A quien sea. El problema era que esta herida ahí está abierta, pero o sea, no abierta tantito. A lo mejor si dices tantito le das chance de como tratar de evolucionar. Pero una abertura así de como un poquete, ¿no? O sea, y los bordes infectados y saliendo pus y lacerados y mal, 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 mal. En esos momentos si tú eres cirujano plástico y dices, bueno, pues hice todo lo posible para salvarlo. Hay que quitarlo. Hay que cerrar y pues ni modo. Se quitaron las heridas. Y después lo pondremos, ¿no? Que a mí también me ha pasado alguna vez y creo que a todos los cirujanos plásticos del mundo que llevamos más de 500 o 600 implantes nos ha pasado alguna vez. El problema no fue ese. El problema fue que la paciente dijo, ah, sí, no te preocupes, tómate esto. El doctor. La doctora. Ok. Que era cirujano. Es cirujano estético. La abandonó. Ah, eso es muy malo, amigos. Claro, no, si tú hiciste algo o hay una complicación, ahí tienes que estar hasta que salga adelante. Y si no le hablas, bueno, tú estás ahí y le hablas a alguien si te puede ayudar. Porque tú eres responsable de alguien, sea o no sea tu culpa. O sea, el que tú estás pendiente de alguien no significa que sea tu culpa. Tú estás pendiente de alguien porque hay una complicación y tú eres un médico y tú tienes que tratarla. Bueno, lo abandonó, no le hizo nada. Me hablaban a mí, me dijeron, ¿qué hay que hacer? Pues hay que quitarlo, le voy a bordes y lavarlo y por un jugador implante. Y este, un drenaje. Bueno, pues voy a la ciudad, opero, todo sale perfecto. Y la paciente dice, no, doctor, es que yo estoy muy enojada y quiero la mandala. Pusa adelante. Entonces me tocó ir a declarar que era lo que no se había hecho correcto, pues para el bien de la paciente. ¿Por qué? Porque si esto se hubiera alargado más, hubiera detonado una complicación probablemente mayor al estado de salud. Una sepsis, ¿no? O pérdida de algún tejido o de algún órgano. O se hubiera ido para otro lado de la infección. Exactamente. Entonces, eso es como lo importante. Y eso es una... ¿Y qué hizo la doctora a la que demandaron? ¿Les pagó las nuevas chichis? No, sigue todavía en proceso. Ay, no, ya paguele las chichis, doctora. Lo operó mal, paguele las chichis. ¿Y cuáles son los factores de riesgo o cuáles son las condicionantes que hacen que unas bubis no peguen? Que justamente porque a esta señora se la quitaron porque se le infectó la herida. O sea, ¿cuáles son los factores que determinan o que dices, estos, esta señora se le puede infectar? Yo sé que son variables, pero que digas, ojo aquí, tiene fiebre, ya la tiene más amplia. Claro, una es no operar en centros clínicas u hospitales con un sistema de esterilización adecuado, obviamente. Entonces, te vas a la clínica que está abajo de la casa y tal, pues por ahí. Dos, estos cirujanos luego resterilizan implantes. Los implantes usan una vez y cuando sacan se tiran. O sea, ya se los habían metido. Bueno, te ha pasado que meten las bubis a otra y sacan. Amigas. Mejor pónganse una de estas bolsitas de agua para espantar a las moscas, pues también nada más le amarran ahí la bolsa y ya se la meten. Espantan también a las moscas. Lo resterilizan y lo vuelven a colocar. O sea, te ha tocado eso. Sí, me ha tocado. Oiga, ¿sabes cómo te das cuenta? Oiga, y le dieron sus garantías. No, no, y me enseñaron caja, nada. Pues obviamente. Y así tengo varias, ¿eh? Varias, 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 varias. Bueno, esa es la segunda. La tercera, que la paciente no sigue instrucciones. Es que son pejales. Que luego dicen, ay, es que nada más me estiré. Y entonces, yo por ejemplo, cuando pongo implantes, hago una técnica muy laboriosa. Parecía que es cualquier cosa, pero no. Es inserto pectoral, lo corto del esternón, levanta una parte del músculo de la glándula, otra por abajo, hago algo que se llama brasier interno. Es toda una técnica para asegurarse. Un filtro grasa. O sea, yo hago muchísimas cosas que en promedio no se hace. Y que menos un médico estético, un cirujano estético, ¿tú crees, chiquis? Claro. Miren, yo lo voy a decir muy sincero, lo estamos diciendo atrás. Cuando un médico hace, la gran mayoría, el 90% de los cirujanos estéticos, es porque eran muy malos promedios. Yo conozco muchos aquí de mi generación en Puebla que eran muy malos promedios. La verdad, no entraban a clases, se iban a las reatas, reprobaban. Ay, no pasé el ENAR, ¿por qué? Dios mío. No, le eché la culpa a Dios, pavoso. Eres tú que no pusiste atención en tu escuela. Entonces, se van por la ruta fácil para hacer una maestría de un año, seis meses, porque no pasaron el ENAR. Entonces, ojo, mucho ojo. Y luego, entonces, esa es una. Que no siguen las indicaciones. Dos, que pueden reutilizar los implantes. Tres, que las operan en clínicas ahí fraudulentas. Y otra más. Y bueno, esos son los principales. Porque la verdad es que luego cuando les dices no hagas esfuerzos y de repente estigarse y tal. Yo cuando hago o reconstrucciones que hago fijaciones al pectoral. Si haces esto, hago fuerte, sangra. El problema no es que sangre. El problema es que esa sangre, o dos, o tiene que salir por algún lado. Perdón, o tres. O se absorbe, o se queda y se infecta. Entonces, por eso es tan importante seguir las indicaciones del médico. Uno no le dice, no te pares de cabeza nada más porque no quiero que se pare de cabeza. Uno sabe como por qué lo pide y para evitar qué cosas. Entonces, eso es como importante. Y bueno, pasó esto. El tema es que, otra vez, está descrito que 3% de complicaciones hay en todas las cirugías. Siempre. Entonces, si esperaste mil, por lo menos 3% vas a tener ahí de complicaciones. Y el tema, otra vez regresamos a lo del principio de la plática. El tema no es la complicación. El tema es que sepas tratarla. Un cirujano plástico sabe cómo tratar las complicaciones. Sabe cómo resolverlas. Un cirujano estético, pues, se desaparece. Te bloquea. Te deja de contestar como de así, como de fraude de Facebook, así. Y ya, ¿no sabes de él? Muy mal, amigos. O de él. Justamente que ya estamos hablando de las bubis, entremos justamente a este tema de las chichis. ¿A qué edad operaste tus primeras chichis? ¿A qué edad pusiste tus primeras bubis? ¿Y cuál es el término correcto para este procedimiento? Tiene varios sinónimos. Es mamoplastía aumento, colocación de implantes mamarios y chichectomía. No, es cierto. Y la primera vez que yo puse implantes, ya como cirujano plástico, fue a los 33 años. ¿Habías puesto ahí en el ICB? Ya, claro, sí. Sí, sí, claro. Y ayudando a doctores y todo. Pero yo, 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 paciente mío, pues, cuando acabé. Antes no se debería, no se debe. A lo mejor sí estás capacitado, pero no deberías hasta que termines la especialidad. Y en estas cirugías, al principio me ayudaba mi maestro. Bueno, mi padrino, doctor Armando Madrid. Excelente cirujano plástico. Y siempre me ayudaba él y siempre yo estaba como con él. ¿Y cuáles son los tipos de aumento de busto? ¿Cuáles son las técnicas que utiliza un cirujano plástico para colocar bubis? Bueno, se puede poner por vía axilar, submamaria, periobilar. Y después puedes poner de ahí, el implante puede ir en tres planos. Bueno, subglandular, subfacial, submuscular y dual plane. Dual plane significa una parte cubierta por músculo y la otra libre, submuscular atrás del músculo y las otras dos encima del músculo. ¿Cuál es la técnica que más se utiliza para aumento de busto? Actualmente la que más se utiliza es la subfacial, que es adelante el músculo, detrás de la glándula mamaria y de la fascia, el pectoral. Yo no la uso. Que sea la más usada no significa en mi opinión personal que sea la mejor, yo uso dual plane. Dual plane permite que parcialmente mantengas el implante arriba, pero que parcialmente al mismo tiempo la deje caer. Entonces da una sensación visual, como si las mamás estuvieran arriba pero naturalmente. Es algo como extraño. Arriba pero no como la de Wendy Guevara. Sí, no está. Porque ella sí las dejó muy aquí, muy juntas. Sí, no, su muscular no. Y es una técnica que en México actualmente pocos hacemos. En Puebla creo que somos dos quienes hacemos esa técnica. Porque tiene una curva de aprendizaje un poquito larga, ¿no? Y sí necesitas como mucho expertise y un poquito de coco ahí. Yo sé que depende de la técnica, pero en promedio, ¿cuánto dura una cirugía para aumento de mamas? En más de tu servidor, una hora, hora 20 minutos. Ok. ¿Y a partir de qué edad una mujer o una persona podría ponerse o hacerse aumento de bubis? A partir de los 17, 18 años. El crecimiento generalmente en mujeres acaba más o menos a los 15, 16 años, como tú sabes. Y a los 17, 18 la verdad es que es completo el crecimiento, sin problema. Y hablando de hombres trans. Mujeres trans. Mujeres trans, perdóname. Idealmente después de los 18 años. Porque el hombre tarda más en terminar su crecimiento que las mujeres. No, y aparte por ley, una persona transgénero no puede realizarse procedimientos quirúrgicos hasta que sea mayor de edad. Bueno, depende del estado y del país. Ahora, la pregunta que todo mundo quiere hacer. En promedio, yo sé que son muchos factores, pero en promedio, ¿de cuánto a cuánto cuesta una cirugía para ponerse chichis? El promedio varía muchísimo de acuerdo a donde te operes. Si te operas en la Ciudad de México, si te operas en Puebla, si te operas en todos lados. Pero generalmente va en un promedio de 60, 80 mil pesos, más o menos. 60, 80 mil. Más o menos, por lo menos. Más el quirófano. No, o sea, son los paquetes, generalmente. O sea, varía mucho de acuerdo a si quieres con algún cirujano, si quieres en la Ciudad de México, en Puebla, ¿no? Varía muchísimo porque los costos varían. Ok, ahora, entre los mitos que pueden existir acerca de la aplicación de bubis es... ¿Aumenta el riesgo de cáncer de mama aplicarse implantes mamarios? Te voy a dar un dato que te va a volar la cabeza. Así. Recientemente tuve... Escuché una plática sobre una marca que se llama Politec. Politec es uno de los que hacen implantes alrededor del mundo de muy buena calidad. Son alemanes. Hicieron una plática con unos expertos en un webinar. Y en este webinar estaban platicando o hablando sobre unos estudios que están todavía in vitro. Pero que aparentemente los implantes mamarios están creando anticuerpos contra el cáncer mamario. Ok. Entonces, todavía falta un poco para que esto se demuestre. Pero va más para la onda que... Incluso podrían proteger. Ayuda, sí. Porque partiendo de que el principal cáncer de mama es el adenocarcinoma y que son células que provienen del mismo tejido mamario, pues obviamente si hay un tejido externo que ataque al propio tejido y de ahí sale el cáncer, no sería raro. Pero son estudios in vitro, son estos que les dice que el magnesio cura la demencia, son esos estudios de igual manera, porque son in vitro, la verdad. Hay que esperar, ¿no? Entonces, habría que ver, pero en general no aumentan el riesgo. No, esa es una. Luego dos. Todos los pacientes con implantes, todas las pacientes, todos los pacientes con implantes en mama, obviamente tienen mayor seguimiento que los que no tienen. Todas mis pacientes, después de un año, siguen yendo a verme anualmente para revisión y para ultrasonido. Eso hace que si tienes cáncer, sea detectado de forma temprana. Entonces, más bien, no tiene nada que ver con el cáncer per se, pero por el tema de la protocolización, tienes más oportunidad de detectarlo en una fase temprana que en una tardía. Hay otros estudios que decían que había algo que se llama linfoma anaplásico de células gigantes, que es un tumor. Tumor significa bola, no significa cáncer, ¿no? Y este tumor se generaba cuando poníamos implantes texturizados, que generalmente ya no colocamos. Aparece en uno de cada ocho pacientes de cada millón, bajísimo, y aparecía de una forma muy, muy inespecífica. La mama se hacía grande, aparecía líquido perimplante, y cómo se curaba o cómo se cura, quitas el implante con la cápsula y listo. De todos estos pacientes que son tan poquitos, un 20% de todos requirieron quimioterapia y ninguno murió. La realidad es que es mucho más difícil encontrar a alguien que pueda pasar esto a lo contrario. De hecho, yo he visto uno en mi vida que no lo, ni siquiera lo terminamos, o sea, ni siquiera fue como preciso, y que me hubiera encantado porque lo hubiera publicado. Y es más por ahí, o sea, la verdad es que es extremadamente raro. Lo cierto es que sí tiene que haber ciertas indicaciones al momento de hacerse la mastografía, debe de ser con un mastólogo. Si tú tienes implantes mamarios y tienes más de 40 años y tienes que comenzar a hacerte la mastografía, de preferencia ve con un mastólogo porque tiene que tener una técnica especial porque los implantes podrían cubrir un crecimiento. ¿Esto es correcto? Sí, no te puedes ir a hacer la mastografía con cualquiera, desgraciadamente. Tiene que ser un mastólogo. Sí, alguien especializado. Para empezar, cuando marques es, tengo implantes, ¿saben cómo? Ah, sí, ah, pues vámonos, ¿no? Y antes de los 40 años y no hay antecedente de cáncer mamario en la familia ultrasonida. Así es. Ahora, ya que estamos hablando sobre las bubis, ¿qué es el síndrome de Asia? Ay, esta pregunta es todas las consultas. De hecho, aquí nuestros amigos de Ucronia nos hicieron mi consulta. Para no tener que explicarles todo esto, ahora pon un video que es Ucronia y explican todo esto, ¿no? Síndrome de Asia, también es sinónimo de enfermedad por implantes de mamas. Es una enfermedad también muy rara, bastante, bastante rara, que se acompaña de síntomas muy inespecíficos, muy inespecíficos, ¿sabes? O sea, te puede doler la cabeza como la punta del pie. Y para que tú puedas tener esta enfermedad por implantes de mamas, que se podría traducir coloquialmente como rechazo al implante de mamas, necesitarías tener como antecedentes enfermedad reumática en la familia, que tú tuvieras enfermedad reumática, que te hubieran puesto algún tipo de implante, el que sea, y que hayas tenido sintomatología. Cumpliendo esto, después hay un cuestionario que es bastante amplio para ver si estos síntomas inespecíficos se acuñan a lo que tienes tú. Y después, cuando tú identificas que probablemente puedas hacer esto, lo envías con el reum. ¿Qué es lo que pasa acá? Se supone, o la teoría es, que el implante de mamas crea una enfermedad por cuerpo extraño. Entonces creas síntomas contra el rechazo de. Es algo que se popularizó por muchas actrices actualmente, pero que realmente va más por un tema, en algunos casos, placebo. Tú sabes mucho mejor que yo del Cine 25 y del Tantro. ¿No? Si yo te digo, Tavo, si tú te tomas esta agüita, todos los días a las 8, te prometo que te voy a curar. Y si tú te lo crees, ¿va a mejorar o no va a mejorar tu sistema de medicina irritable? Claro que sí. Entonces muchas veces pasa que estos pacientes tan inespecíficos, llegan con algún médico y dicen, son los implantes. Y la paciente dice, son los implantes. Se los quita, así que crees. Mejoran. Mejoran. ¿Y cuáles son las manifestaciones del síndrome de Asche? Cansancio, dolores, artragias, mialjas, artragias, dolores de articulaciones, mialjas, dolores de los músculos, sensaciones de pesadez, escalos fríos. Eso es muy inespecífico. O sea, la realidad es que no es, te puede dar, es como si tuvieras gripa a lo mejor, o si tuvieras malestar estomacal, o si tuvieras tal, puede ser muchísimas cosas. Por eso es que es tan difícil su diagnóstico. Y es por eso que a mí, creo que he tenido una paciente que más o menos he cumplido con estos criterios, se deben de enviar con el especialista. El cirujano plástico, como todos los especialistas del mundo, no sabemos todo. Un buen especialista sabe cuando ya no te corresponde y debes derivar. Yo los derivo con la reumatóloga y la reumatóloga es la que va a decir sí o sí o no. Yo creo que no tuvo porque nunca me la regresaron para quitarle los implantes. Entonces, por ahí va. Ok, ahora, en términos sencillos, por lo que nos dices, pues es esta inflamación de todo el cuerpo en ciertas mujeres con antecedentes. ¿Esto quiere decir que para evitar el síndrome de Asha, las personas con lupus, con artritis reumatoide, con tiroiditis de Hashimoto, deberían evitar ponerse implantes? Ah, qué buena pregunta, Tom. Sí, mira, yo he tenido dos o tres pacientes con, por ejemplo, lupus eritematoso muy activo, pero esos muy activos que tienen hasta manifestaciones cutáneas, yo sugiero no colocarlo. Pero no porque si yo lo pongo vaya a pasar, sino porque hay un riesgo. De rechazo en general. Claro, tú como médico sabes que si hay riesgo probable para algo, debes decirlo y deberías sugerir, porque no podemos dar órdenes, sugerir que probablemente, tal vez, a lo mejor, no sea lo mejor poner implantes. Sí, y sobre todo más que por el síndrome de Asha, más bien por la cuestión de que si hay una enfermedad inmunológica donde hay una gran actividad de anticuerpos contra el propio organismo, si se mete un cuerpo extraño, es mucho más probable que lo vaya a rechazar. Ahora, ¿cuál es la cirugía plástica que a ti más te gusta realizar? Ay, creo que más me gusta. Bubis. Las fracturas faciales, me encanta. Ok, fracturas faciales, pero porque obviamente hiciste cráneo. Sí, también, claro, sí. Pero fuera de estas, pero de las estéticas. Estéticas, implantes. Implantes, las bubis. Es que estamos, si no han visto mi Instagram, vayan a verlo, comercial. Para que vean cómo les queda. No, no, o sea. Oye, y hablando de esta, ¿ha llegado alguna paciente que te diga, oiga doctor, pero yo quiero así unas como de las de Sabrina Sabro, pero que digas, no, pues no le van a quedar bien, le va a doler la espalda, señora. Va a decir que fríe está el suelo cuando se quite el brasier. Ay, ay, Dios mío. No es gracia, ¿no? Yo sugiero siempre, Tavola. La elección tiene que ser algo personal. Yo mido, pruebo, con el espejo, platicamos. Las pruebo. No, 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 que por eso fíjate, siempre tengo un asistente conmigo en exploración, para que evitemos este tipo de temas. Este, yo siempre sugiero, de acuerdo a tal, y a los gustos, porque es bien importante decir, ah, a mí me gusta mucho, quiero que se vea mucho, ah, bueno, yo te doy un rango de aquí a acá. Yo sugiero que no te pases, pero si hay otras que le van a decir, no, doctor, pero vámonos con el borde de tobogán, y pues tampoco puedes negarlo. Obviamente, nunca hay que negar algo que no ponga en peligro la salud. Si hay, si hay algo que ponga en peligro la salud, pues no, no, mija, no se puede, no, mija. ¿Y te ha tocado alguna así? Sí, 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 me ha tocado, que no sé, a lo mejor, miren, igual que yo ya soy chaparrillo, unos 60, 63, y me decían, no, doctor, yo quiero una de 550, yo, mira, fuertemente no te sugiero, porque... La espalda. La espalda, y luego, como tú dices, no vas a necesitar un carrito adelante de ti para que te la sostenga, porque sí está pesado, y, o sea, también, o sea, pero en cambio, si llega una paciente que tenía una paciente de unos 75, unos 80, y me dice, quiero 300, oye, ponte 500. sí, porque así no nos va no va a lucir, que luzca todo es proporcional y todo es subjetivo oye, y te ha tocado alguna paciente que diga, ay doctor este, pues son ochenta mil, pero tengo sesenta mil ¿no se quiere cobrar de otra manera? ¿no las quiere estrenar usted? antes de que venga la Vale antes de que venga la Vale, no, fíjate que por eso es una de las razones por las cuales ahora tengo dos asistentes tengo oiga, nos están diciendo acá que ya devolvió los anillos, porque ya no quiere saber más de esto, de este podcast de la LP es una de las razones por las cuales tengo una recepcionista y dentro de exploración tengo un asistente la asistente está todo el tiempo conmigo por dos razones este país está de la fregada entonces obviamente lo menos que quieres es que llegues y quieras un médico todo ahí, lujurioso si, no, pues no, tienes que ir con un profesional teniendo ahí a una mujer conmigo explorando pues sabes que es algo profesional y que el médico nunca se va a pasar eso es una dos del otro lado alguna vez una paciente yo me dijo, oiga doctor y este ¿qué otros métodos de pago acepta usted? y yo pues tarjeta de crédito pero ¿qué otros? ah, efectivo ah o sea, si la viste con intención ah, no, claro, claro ¿y cuántos años tenía? como 28 o creo una cosa ¿y iba solita? iba sola sí, porque te digo que al principio bueno, no al principio si no sé unos años o sea, si iba con su objetivo claro a decir las voy a sacar gratis sí, yo de hecho no pues sepallitos como y este y nada más tenía mi reaccionista entonces yo estaba solo con ella y sí total de intención ¿no? y pues obviamente pues no obviamente no ¿qué le dijiste? salga de mi no, no salga de aquí no, pues simplemente te digo ah salga de aquí aquí tiene mi tarjeta este me dijo si me opera le doy este reloj que tengo ah le doy este anillo y no mi respuesta fue esa ¿no? me dijo ¿qué otros pagos? pues transferencia no, pero ¿qué otros doctor? no, pues efectivo mija y ya porque pues en especie no acepta doctor no, imagínate no me gusta tu especie hablando éticamente ¿cómo podrías tú confiar en un médico que te dijera no, pues cambio por especie ¿no? y tú si has conocido plásticos que sí cambian por especie la neta no vamos a decir nombres acá no, ni ciudades ni nada pero ah, no les habíamos dicho es que tenemos aquí el botón que evita preguntas digo, evita respuestas entonces si el cirujano no quiere o el médico no quiere pues aprieta pero eso significa que vas a tener que tocar toques, toques, toques primero tienes tres oportunidades para rechazar la primera llegas al 3 la segunda llegas al 6 y ya la tercera al 9 pero este pero yo ahorita no te estoy pidiendo nombres nada, tú conoces a los cirujanos no, no hay forma que yo mienta este, sí claro ¿aquí en Puebla? no solo cirujanos o sea, eso de todo de todo sí, yo también tengo ahí ustedes que me han contado lo que te dicen ¿cómo le puedo pagar la insulina doctor, no? sí, ay inyecteme doctor inyecteme inyecteme y también la insulina oye entonces ¿y acá en Puebla? digo, para que sepan y dicen pues no tengo muchos recursos para que vayan ahí a buscar y si no les alcanza con el doctor Eugenio pues ya van buscando con otros cirujanos que nos mande mensaje directo y ya le paso los datos de quién sí de quién sí puede pagar en especie oye y te han tocado donde de pronto les pagan los Sugar las UBIs y las operaciones no, pero por favor si los Sugar nos están escuchando por favor quiero que sepan les haces descuento que va a haber descuento uno que hay discreción y que pueden llevar tres, cuatro, cinco los que quieran sin ningún problema ok entonces sí les haces descuento si dices yo quiero la promo Sugar ah, pero me tienen que decir así así tiene aquí va a aparecer si tú quieres operar a tu Sugar Baby solamente utiliza tu promo yo soy Sugar para acudir con el doctor Eugenio pero tiene que decir Sugar no puede decir la Sugar Baby no, no, no tiene que ir le escriben directamente su Instagram de quiero la promo Sugar y les haces cuánto el 10% el 10% descuento pero mínimo debe haber una diferencia de tres quinquenios o sea, 15 años ah, claro o sea, de 15 ah, sí, claro sí, claro porque qué tal si quiere llevar a su esposa no, no, no si usted si ella tiene 20 usted tiene que tener 35 así aplica de 15 años de diferencia aplican restricciones sí, 35 esa es la principal no, se los vamos a regalar a todos no, no, no entonces 20 años tiene que tener usted mínimo 15 para que aplique la digo 35 para que aplique la promo la promo claro esto es hecho así como de que como en Laser Creek que hubo que el único pelo que encuentre sea el de tu elote igual aquí entonces y cuéntanos cómo han llegado qué te han dicho qué historia has tenido ahí donde dices ah, este es Sugar bueno, sabes creo que nosotros bueno, creo yo que el buen médico que es de verdad clínico que le gusta que dice cómo, no sé qué es buen detective ay, claro no, y aparte porque somos bien chismosos la verdad no lo vamos a negar tú le dijiste desde el internado somos chismosos cuando estamos haciendo las historias clínicas nos enteramos de un buen de cosas entonces como que te vuelves buen detective buen chisme detective y sabes o sea ya sabes cómo es cómo es el protocolo cómo es el protocolo y la realidad te voy a decir pero cómo es cómo es cómo es el protocolo a ver Dino ah, bueno, mira llegas acompañado con alguien pues con la primera restricción para la promo y no ponen peros de nada ok no, pues es como la primera y se ve y se ve quién manda ah, ok se ve que él es el dominante no, no ah, no, ella es la dominante ellas son las dominantes siempre, claro ok pues oye ellas tienen las mujeres son mucho más poderosas de lo que creen ok pero mucho, mucho, mucho los hombres somos una basura ok las mujeres son las que deberían rellenar este planeta pero bueno ese es uno entonces ves que la dominante es ella el rango de edad y el tema del dinero nunca jamás vas a escuchar que regatea a alguien ah, ok no regatea claro bueno, yo siento que eso no debería pasar en ningún lado no, si no estamos en el tianguis claro, no y ni en el tanguis ni en el tanguis si te cobran cada quien le pone el precio a su trabajo pero bueno y eso es mira, la verdad es que hay historias variadísimas yo me jacto de ser una persona como empática entonces mis pacientes saben que me pueden hablar a lo que sea si puedo le respondo no hay preguntas tontas etcétera y luego creas como un lazo de amistad con ellos porque obviamente si te confían su vida pues obviamente hay confianza la salud y también la vida claro la salud y la vida pues obviamente hay confianza entonces yo les agradezco esa confianza y luego te enteras pero hoy les voy a contar todo aquí pero hoy voy a contar todo aquí y fíjate que la verdad es que obviamente estamos contando en generalidades pero yo sería incapaz de contar algo como específico y eso es porque la confianza que me dan pero este tema es como bastante obvio ay tú también has de ver ah no si yo yo lo he contado aquí no he contado ahorita les cuento si quieren en el instagram live después de este les voy a contar sobre dos mujeres un camino donde era conductor de ambulancia o sea si es y te lo he contado que es conductor de ambulancia de lim y que tiene diabetes en la mañana le pone la insulina a su esposa y en la tarde la manda dos mujeres un RCP y así y esto es real yo estoy mintiendo no voy a poner más datos porque ya saben ya con esto van a saber de quién hablo los pacientes ya me pasé de hecho mucho pero está fuerte pero bueno entonces tú dices que son estos los tres uno que no ponen restricción del precio dos que se ve quién es la que manda tres este que la diferencia de edad la diferencia de edad y que que llegan y que te dicen así de qué es lo que más te piden o todo el booty make cómo se llama el mommy makeover no generalmente yo qué es lo que más te piden la sugar generalmente como que la vida te va llevando por caminos diferentes yo creí que lo que más iba a operar era la nariz pero no lo que más opero son implantes me quedan fabulosos la verdad es que le echaba muchísimas ganas en la preparación y hay cosas extraordinarias nuevas que nadie hace aquí y por ahí me buscan entonces lo que más opero yo son implantes y aparte por ejemplo hoy tuve un un mensaje si voy a decir el nombre porque me dijo que no había ningún problema de mafer loranca es una paciente que yo operé mafer loranca me mandó vayan a seguirla su instagram claro para que vean cómo quedó lindísima una mujer bella por fuera y por dentro que se acaba de casar me manda una foto con su vestido de novia y me dice la más feliz del mundo entonces ves la foto y dices wey la más chichona no no la más chichona no normal pero la ves y la ves y dices wey o sea pero esa no fue de sugar no 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 o si no pues se casó y todo y sale en el vestido y la ves y dices que bonito que bonito trabajo esa es una dos pues que ella se sienta tan contenta que ella se sienta no completa pero mejor con lo que tú pudiste hacer entonces ese mensaje me alegró el día la semana y el mes oye y ahora por un lado están las promociones pero por otro lado está también quien no te haya querido pagar mira fíjate que si he tenido malas experiencias yo ahora antes de entrar a cualquier cirugía cobro antes de entrar a la cirugía todo todo lo que si hago trato de hacerles fácil la vida a mis pacientes entonces pagan todo y ya no se preocupan de nada le pago hospital brasier y cuando acaba la cirugía yo reparto luego luego el dinero también para como quitarme de esto pero eso fue porque una vez una urgencia domingo en la noche etcétera de que era la cirugía un chavo que se accidentó no me acuerdo se accidentó se cayó no me acuerdo algo pasó pero un cirujano plástico para que haya una urgencia somos 38 aquí en pueblo 38 nada nada y muchos de ellos afortunadamente que bueno les va bien y ya no van a urgencias a mi me gusta mucho porque ahorro construcción y voy a las urgencias y entonces un domingo una noche llego y veo una herida y le cobro no me acuerdo 10 pesos te digo no son 10 pesos no se que y mas no di cuanto amigo que sepan por tantos años que se estudiaron pues dilo amigo cuanto era es que no me acuerdo si eran creo que yo cobré 10 mil honorarios y no se eran 5 o 6 mil pesos del hospital te dije no pues son 10 mil pesos más 5 o 6 no se que ok y ya pues me voy y me vi así horrible en la cara que obviamente yo la dejé mucho mejor que cualquier otro que no tuviera especialidad pues para que nada tenga una línea y un futuro y ya relativamente era pues una sutura sencilla para un cirujano plástico para un cirujano plástico si pero sencilla pero para ser sencilla ya vimos mínimo 9 años y las guardias y comer tacos ahí en observatorio no 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 es que yo los dejé a no los dejé a no comer en observatorio pero pero no o sea porque a ver usted le dice a su hijo estudia para que gane ah pues por eso es tu mamá estudió que ahorita vamos a hablar sobre su mamá porque aquel chisme de todo pero vale ya sube y en que ah entonces que que nos quedamos ah sobre que le dijiste son 15 mil baros ah ya ya porque aparte es domingo en la noche estaba en el cine estaba viendo Masterchef y usted viene a despertarme estaba viendo un capítulo de Mr. Doctor y me viene aquí a interrumpir y luego que no puedes regresarlo hasta que se acaba si no aquí porque los es como estreno si no manches bueno pues ya llego yo ah pues bueno lo dejo bien todo padrísimo voy al día siguiente a la clínica le dije bueno paga en la clínica me tengo que ir que era domingo noche y regreso y dice el doctor le dejaron dejaron 13 mil pesos no yo le voy a cobrar 13 ok doctor hay que pagar el hospital como no dijeron que eran 13 con todo el hospital no o sea como van a ser 13 con todo el hospital pues doc me da mucha pena y pues obviamente obviamente pues si la clínica no tiene la culpa si y el médico o tal vez si por no bueno es que no no tiene la culpa no tiene la culpa no porque la verdad es que la gente ahí en ese en ese en ese momento el paciente se aprovechó dijo el doctor me dijo que eran 13 y eran 13 y aquí le dejo 13 y la clínica no tiene la culpa y obviamente pero estuvieran marcado la clínica a lo mejor pero yo creo que confiaba un poco en el paciente y la clínica yo entiendo que es su negocio así como los hospitales entonces eso de que si los médicos están cuidados con el hospital no es cierto el hospital tiene que ganar porque le invirtieron cañón y las enfermeras claro y todo el mundo así como yo en mis cirugías les doy a todo el mundo cuando llego hasta los circulantes y todo el mundo así y de ahí pues tuve que dar yo en mis honorarios pagar la clínica y pues con el resto quedarme y con cuánto te quedaste también creo que con 4 5 ay menos del 50% si entonces desde entonces pues ahora es es tanto tal y no les escribiste o marcaste si porque tenía que ir al retiro de puntos y al retiro del drenaje y ya no me contestaron y dije bueno tú te prestarías a ser un cirujano de tanda si y no porque es que mira tampoco se pueden satanizar las cosas todo tiene un prospecto apenas me invitaron a una pero a ver a ver cuéntanos aquí en Puebla aquí en Puebla me invitaron una mándame las capturas de whatsapp para chismas no pero eso está bastante bien porque es personal de la salud una amiga que era que es enfermera del hospital y este y me dijo oye no te interesaría tal 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 dije si pero uno tengo que valorarlas antes dos uno o sea pueden tener una idea pero yo les tengo que decir que tratamiento les conviene y si es eso si y sin tema entonces ya si pones estas condiciones obviamente y cuantas iban a ser creo que 8 o 10 8 o 10 y de cuanto iba a ser cada número bueno es que y ser el tema ella se iba a encargar de enfermera si tienes que poner decir ah bueno mira vamos a poner un tema de un problema de 60 mil pesos por ejemplo pero si a ella le toca tal a lo mejor ella paga el extra y sigue dando su cuota porque yo le decía hay que poner como se va a establecer bien para que tu no tengas problemas porque obviamente dices si listilla pero lo que hace la tanda sería unas chingas de horrible cobrarles porque luego no si es una chinga horrible pero siempre y cuando se hagan bien o sea que digas bueno yo no opero ya en ningún lado que no sea hospital pero por ejemplo dios no lo quiera amigo pones la chiche o lo que y se complica tiene que pagar más claro no y luego te hacen así como no pues usted me dijo que 80 con todo tienes toda la razón del mundo es por eso que tienes que poner como aplica restricciones tienes que valorar tienes que sugerir y das como el informe todo lo que puede pasar yo solo opero en hospitales yo ya no opero en ninguna clínica no 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 entonces yo solamente espero en el MAC y en el Betania listos mujeres a Betania patrocinen este poco si oigan por favor ya me va a seguir algo aquí a mi amigo y este que también tienes consultor ahí entonces pero ya no veo pacientes de primera vez nada más subsecuentes y entonces obviamente eso genera como un incremento de gastos pero estás de acuerdo que si tú te operas en un hospital si pasa algo el chance de que o la oportunidad de que eso se resuelva es mucho mayor a que si estás una clínica entonces obviamente poniendo las restricciones adecuadas una cirutanda está bien y si hay chismito pues está mejor está mejor manden esos chismes de las cirutandas de las cundinas pero yo no voy a hablar porque yo no soy cirujano entonces no voy a opinar sobre esto pero desde mi privilegio de no ser cirujano yo diría que no por la parte médica porque es muy pegriloso diría Mickey Merle y la más preciosa oye y hablando de las pérdidas y para ya terminar con lo de las movies a Wendy Guevara que le hicieron ella ya ha dicho que quien la operó de las de las de acá fue un estético ay que le hicieron porque le quedaron así como le quedaron como de estos bolillos aquí me van a poner donde ves cuando has ido a la panadería que los bolillos quedan unidos o las teleras así le quedaron a mí ponemos los bolillos ponemos a Wendy Guevara ¿no tienes una imagen ahí? a ver te la voy a poner acá porque aquí con la magia de la edición se puede pero mira te voy a poner mira lo que hacen generalmente los cirujanos estéticos es que lo ponen submuscular cosa que ya no debería ser submuscular o sea debajo debajo del músculo el problema debajo del músculo el músculo pectoral es un músculo muy fuerte nunca libera el implante entonces el implante siempre se queda arriba y la glándula mamaria va a caer y eso da una forma como de circular o como de algo raro que se llama deformidades por animación que cuando mueven el brazo o hacen un esfuerzo con el pecho secuestra el implante y lo sube ok eso a mi no me gusta a nadie le gusta y es una secuela o complicación de submuscular por esas razones que ya a mi me tocó la era subfacial todos los expertos del mundo dijeron ya no por detrás de un músculo por adelante pero yo fui el que cambió bueno yo decidí hacer dual play acá mira esta está esta está muy buena si la tiene como tele eras unidas ah bueno eso se llama sin mastia sin mastia fíjate que hay esa es una brecha bien chistosa que es la sin mastia doctor la sin mastia es la unión de ambas mamas que hace parecer como si tuviera solo una ah o sea eso fue lo que le hicieron a la wendy si hay una pequeña brecha entre sin mastia y un escote perfecto hashtag escote perfecto y saben doctor género no porque un escote perfecto es subjetivo claro pero para mi que es un escote perfecto perdón que te pongas algo que señe el escote y que se vea unido pero no unido ok o sea que esté junto pero que no esté eh pegado si porque si está pegado hace algo que se llama sin mastia que es la conexión de ambas mamas con si tuviera su entonces quieres que se vean unidas pero no quieres que se vean pegadas o ese es el escote perfecto acá ya se la separaron pero medio se veía ahí se la separaron pero ahora se la separaron de más si ay mi wendy la más preciosa digo la esta es que ya se trata venir conmigo amigo exacto pero a quien si va a venir próximamente a este podcast va a ser Kimberly la más preciosa que se va a casar con un médico vamos a ver cayó en las garras de la LP la Kimberly pero bueno una vez hablando sobre las eh los implantes mamarios ahora pasemos a otra cirugía plástica muy conocida que es la liposucción y muchos pueden tener una idea de que es la liposucción pero a mi me gustaría que nos hablaras en primer lugar cual es la diferencia entre una abdomen abdominoplastía y una liposucción bueno la primera es que una que es la abdominoplastía eh generalmente generalmente lo ocupamos para escuelas de embarazo porque el embarazo tiene ese pedazo y de fluctuaciones de peso o sea perdida masiva de peso la piel queda tan flácida que pierde esta capacidad de retracción pues si tú haces una liposucción que va a pasar vas a dejar piel flácida pues que hay que hacer hay que quitar la piel flácida y para eso hacemos la abdomenoplastía ¿qué abdomenoplastía? significa quitar como el exceso de la piel que es flácida y dejarla estirada por decirlo así y con un mejor contorno liposucción significa sacar específicamente de zonas particulares cantidad de grasa que tú decidas y dar contorno corporal liposucción liposcultura lipomodelación todas son síntomas oye te voy a poner aquí porque nuestra querida que ya es mi amiga personal la reina de veracruz miller y moi aquí ¿qué es esto? por aquí va a estar apareciendo la imagen es un abdomenoplastía ok luego te das cuenta por el ombligo y que se cubrió la cicatriz con un tatuaje que es bastante cómodo pero ¿por qué se ven esas estrías? ah bueno es también es una secuela de embarazo la piel tiene una capacidad preciosa que es la retracción ok pero esta retracción la piel está formada por enlaces de colágeno siempre les doy este ejemplo que te voy a practicar a ti que es como el de la consulta si yo te doy a ti tabo una liga y la estiras y la suelta se regresa ¿cierto? ¿qué pasa si tú estiras la liga se rompe y la suelta ¿se regresa? no pues no es lo mismo que pasa con la piel cuando estos enlaces de colágeno se estiran tanto que si se rompen la piel pierde esta capacidad de retraerse de unirse de nuevo entonces en ese momento se crean estrías flacidez etc y esas estrías la única forma actualmente de quitarse es con cirugía o sea quitar la piel había otras cosas que sacaron que se llama se me fue el nombre delfos algo así que trataba como de quitarlas pero la verdad es que no funciona tan bien y muchas veces esas estrías que quedan después del abdómino estaban hasta arriba entonces las bajas a veces no se vean exacto entonces a veces no es posible quitarlas todas pero se van en su mayoría oye y entonces por lo que entiendo se puede hacer una lipo y un abdómino al mismo tiempo ah claro bueno personalmente yo hago liposucción primero de lo que se va a quedar en piel y después hago abdómino ok y cual en términos sencillos sería una lipo para las que estén más llenitas y una una lipo para las que estén más delgaditas y un abdómino para las que estén más shovis si ok yo hubiera pensado al revés si el mejor resultado es tan cerca estés de tu peso ideal esas son las que mejor les van a ver el resultado de la liposucción entonces a Belinda le hicieron una lipo si liposucción de alta definición se llama ok porque significa alta definición me voy a hacer contigo porque ya estoy casi cerca de mi porcentaje de grasa corporal quitas grasa de zonas específicas para crear efectos de refracciones de luz ok a que me refiero quitas de forma lateral y en el centro quitas en medio solo como que dejas un poquitito en el centro lateral haces estas sombras hacia el medio y hacia el lateral entonces apareciera como si fuera una super definición o sea lo que se hizo Belinda fue una lipo HD HD y una lipo HD como la que se hizo Belinda más o menos en cuanto antes más o menos entre 80 y 110 mil pesos el tema cual es del HD que tienes que utilizar muchísima tecnología y por supuesto ultrasonico que es una máquina que genera calor controlado para que se retraiga la piel micro aire que es una máquina que oscila 2000-3000 veces por minuto para sacar grasa y que duela menos y un mejor tiempo Dorian o BodyTight que es tecnología de radiofrecuencia que retrae mejor la piel ok y tú lo tienes todo entonces más o menos cuesta como 80-100 ok y ¿cuánto dura una cirugía en promedio? de esas más o menos mientras más cerca estén de su presidio el más tardado es porque hay que rascar más porque es más difícil sacar más de donde hay menos que cuando hay más y más o menos dos horas y media tres dos horas y media tres larga ok y ¿cuánto tiempo de recuperación? 10 días 10 días sí entonces tiene que ser una faja una faja a 6 semanas pero 10 días es suficiente 10 días de recuperación pero dejan drenajes es decir bolsitas para que vaya saliendo la sangre yo dejo dos drenajes anteriores y uno posterior y esos también 10 días más o menos ok ¿y al cuánto tiempo pueden hacer su vida normal? tres semanas tres semanas más o menos ok ahora ¿cuáles serían las contraindicaciones para no hacerse una lipo HD? que no estés cerca tu peso ideal ok para eso utilizamos hipostrucción de mediana definición que está en mi historia donde hay reugenio mexicano este ahí hay varias definición media donde no quitamos completamente todo del centro o de la región medial para que no se quede esa piel flácida este que tengas anemia ok y que no quieras ok o sea a mi amiga Yerima yo no estoy hablando de tu cuerpo pero tú eres muy liberal y por eso estamos hoy analizando para quien se quiera operar porque tú eres muy influencer ella entonces sí se hizo un abdómino por lo que estoy entendiendo o sea así estaba antes y así está ahora es que uno tiene ojo clínico para ver es uno para que vayan ahorrando 80 100 mil pesitos parece abdómino sí sí mira por ejemplo yo veo la foto en la izquierda para quienes están escuchando un podcast no de todos modos este podcast es para verse ah pero está en sobrepeso bueno estaba estaba obesidad grado 1 muy difícil llegar a este resultado solamente con la producción porque la piel queda no claro ella utilizó su yerifibra lo ha dicho ya dijimos que eso no se puede utilizar para todas las demás personas pero ella utilizó su yerifibra se deshidrató le dio hipocalemia tuvo mucha diarrea pero ese no es el mejor método mejor vayan con un nutriólogo pero si parece que se hizo una este abdómino no sí parece oye y cuáles podrían ser las complicaciones de una abdominoplasia o una liposucción ay no aquí hay muchas historias de terror a ver cuéntanos cuál es tu historia de terror bueno mía no bueno las que tú hayas visto mía no la verdad es que yo mía no porque miren a mí no van a venir aquí a mí no sé si eres abon aquí no vine tal a qué mara está aquí no la realidad es que afortunadamente no he tenido ninguna porque soy muy precavido en esa pero una de las cosas que más tememos los cirujanos plásticos cuando hacemos liposucción es que es un procedimiento que haces a ciegas ok o sea tú metes la cánula y tú no hay forma que puedas ver en qué nivel más que con el tacto del abdomen del abdomen estás y eso me refiero a que puedes entrar intrapropidominal o sea donde están los intestinos de todos modos a que va a estar apareciendo un video para que vean cómo está cómo se hace y entonces si tú entras a los intestinos y lo perforas se puede matar claro porque meten como un es un cánula si una varilla ahí y están ahí y se puede ir a los intestinos claro y si perforas el intestino se puede morir y eso pasa mucho bueno no mucho pero pasa como regularmente cuando se tiene que porque obviamente a ver si tú tienes cuatro años sintiendo la cánula con alguien que te está revisando y te dice a ver güey ya quítate ya voy yo y de repente pasas ahí y si ya te echas una lipos obviamente el riesgo de perforación es mayor es una luego dos abdómino si tú no conoces bien la anatomía porque para eso estudiamos el cirujano plástico creo yo que somos de los mejores que conocemos la anatomía del cuerpo humano si tú no conoces la anatomía de por donde pasan las arterias las venas cuando se riga si la cortas si quiere o no obviamente haces lo que se te antoja y si no conoces eso en los abdóminos muchos nos han llegado que la parte más lejos de lo que quitamos y jalamos no tiene la suficiente irrigación se muere la piel se muere y dejan boquetes así este pelo que después tenemos que reconstruir tengo un colega muy buen cirujano plástico también que tuvo una paciente que desafortunadamente vino de Estados Unidos a operarse y se operó como un esteticista y hasta acá se operó entonces ahora mi amigo tuvo que hacer cultivos drenar hasta que se perdió de que hablas no hay piel de aquí no hay piel así abajo de las costillas para abajo no hay piel ¿qué le va a pasar a esa paciente? ya la injertó afortunadamente o sea injertó piel ¿de dónde la sacó? tomó piel de la espalda y la colocó en el abdomen para poder reconstruir obviamente ese resultado no va a ser para nada el ideal pero ya resolvió lo que se van a hacer estos canijos y son unos ¿y los va a demandar? sí claro yo espero que sí ojalá son unos cirujanos estéticos que se llama ay ahorita lo vamos a poner aquí les voy a conseguir el nombre para que no vayan ahí porque son de acá de Puebla son de acá de Puebla a ver si ustedes ven estos aquí están demandados investiguelos investiguelos porque demandados están y entonces por eso es tan importante ir con un especialista amigo sobre todo para que sepa resolver claro porque en una de esas puede salir algo mal pero lo importante es identificar y resolver oye y ahora hablando de estas lipos y abdóminos donde literal se mete ahí van a estar apareciendo las imágenes cómo se mete el tubito y todo qué opinas de esta enfermera que es que las enfermeras si no hacen tandas se quieren hacer liposucción en Cuernavaca justamente cuando este año en 2023 estaban haciendo el curso de cirugía plástica dijo no está mi jefe el cirujano plástico en Cuernavaca me voy a Tepetongo o me hago una cirugía yo solita una enfermera por si no vieron aquí van a aparecer las noticias una enfermera que trabajaba en un centro de cirugía plástica con un cirujano plástico especialista con todo se hizo la liposolita eso se puede se puede hacer uno la liposolita van por varias cosas otra vez el conocimiento es aquel que te lleva a buenos resultados no son ella había visto seguramente al doctor hacer 100 mil lipos y ella creyó que el doctor hacía las cosas ella no sabía es que la gilocaína tiene una dosis que va de 40 a 50 mililitros por kilogramo de peso cuando infiltras en la liposucción de toxicidad o sea que te puedes intoxicar obviamente ella no lo sabía entonces ella dijo ah pues me voy a infiltrar con Lido como lo hace el doctor o probablemente el doctor no use porque nosotros no usamos ya porque bloqueo la epique que te gana en la espalda te gana la analgesia y dijo ah pues yo he visto casi dale y con la pura dosis para empezar a hacer la lipo fue que falleció o sea ni siquiera calculó porque no sabía como calcularlo como diluirlo como ponerlo etcétera ni siquiera llegó creo que al proceso de la de la extracción de la varilla y obviamente mira cuando uno hace la liposucción es difícil porque tienes que tomar ángulos y poner la cánula la cánula tiene que irigida para que no perforese el intestino como moverte para darle definición como te acomodas si eres zurdo si eres diestro si estás arriba si vas abajo si vas de lado si vas a la izquierda imagínate entonces con esto podríamos concluir que alguien más le estaba apoyando probablemente digo no estamos asegurando nada es muy difícil hacer pero es algo que uno solito por más que tenga la varilla no se puede o sea es imposible que tú puedas tener un ángulo adecuado para entrar de abajo para arriba y dirigir a la izquierda más por ejemplo entonces probablemente sí y probablemente y desgraciadamente nos dieron la salida fácil de decir fue sola y con esta nuestro jefe aprovechemos sí justamente lo que decía estamos en el en el este congreso anual y el doctor sacó su video por aquí lo vamos a poner sacó su video ahí diciendo yo no tengo nada que ver a mí no me embarren en sus cosas sí está en guadalajara estamos en guadalajara en el congreso y se murió cayó en paro y ahora andan investigando quieren embarrar al doctor pero el doctor no andaba es en primer lugar ahí quienes si alguien le ayudó pues por eso nos andan haciendo liposola es de que hubo un caso bien chistoso en brasil un cirujano plástico se hizo la liposola no se murió obviamente pues no es el resultado pero obviamente la asociación cirujía plástica de brasil lo vetó por andar insinuando cosas que no por eso es tan importante si uno tiene un poder tiene que saber cómo utilizarlo ahora hablamos ya sobre cuánto tiempo de recuperación cuánto cuesta ahora qué qué casos así raros que dices no manches por qué le hicieron esto ya nos contaste el de tu amiga donde le quitaron la mitad del pie pero a ti que te hayan llegado de abdominoplastías mal hechas quizás ay no le dejaron tres cuadros acá tres cuadros abajo si te ha tocado de esos pues mira lo que más me ha tocado es que por por este ahínco de hacer como las cosas súper bien y hacerlo diferente de todo le dejan las cicatrices casi casi hasta el ombligo no porque no le calculan la piel bien entonces como no le calculan la piel bien sube el de arriba sube el de abajo perdón ah claro la cicatriz se sube o según le reparan la diástasis que es la separación de los grupos de la hormigas cuando lo hacen o este o sea se les ve ahí la cicatriz ahí hasta arriba o no le reparan la separación de los músculos cuando ellos dicen que sí hay unas hay unas cosas tan extrañas que luego no entiendes que hacen una me tocó me aseguraba el puerto de cable de esto en el brazo hay una cosa ahora aquí plastía que quitas exceso de pie en las personas que perdían mucho peso bueno le hizo tan mal que le dejó algo que se llama ¿has visto los murcielaguitos? ¿no tiene? así y como la traté yo como una secuela de quemadura o sea no le hice algo estético le hice le profundicé la axila y después le quitaré el exceso porque la fregaron lo operé de la nariz y le habían puesto ahí un implante de silicón de silicón acá como mi Wendy y la Paula que se meten aquí bueno se metían porque ellas son barbacolleras entonces y así se la dejaron y justamente que bueno que hablas ahora de las rinos porque ya hablamos de las bubis del abdomen y la lipo vamos con la nariz ¿quién debe hacer la rinoplastía? ¿el otorrino o el cirujano plástico? la pregunta de quién ha sido primero ¿el huevo o la gallina? los otorrinos y los cirujanos plásticos ambos pueden operar la nariz pero la cirugía estética de nariz tiene que operarla otorrino o plástico que sepan operar la nariz si no vayan con su amigo el estético y nada más esos dos o sea si ven que dice un cirujano maxilofacial yo tengo muchísimos amigos cirujanos maxilofaciales amigo quiérete no no ¿cuánto cuesta una rinoplastía doctor? más o menos entre 40 y 60 mil pesos 40 y 60 mil pesos ¿cuánto dura la cirugía? depende de las manos pero entre una o dos horas ¿al cuánto tiempo ya pueden regresar a trabajar? a los 3, 4 días yo regresé al segundo día ¿cuáles son las contraindicaciones para no hacerse una rino? en mi caso fumar ajá y consumo de sustancias como cocaína ok y este ¿cuál ha sido el peor caso que has visto de otro médico que dice ay ¿por qué le hizo esto? ¿por qué la dejó como mi Carmen Campuyaxo? te ha tocado y me contaste uno aquí en Puebla a ver cuéntanos sobre ese pobre pobre este no sabemos qué pasó realmente yo yo tengo muchas dudas de qué habrá pasado pero tuvo un tema de infección el problema ¿cuántos años tenía? 23 años ella se fue por una rinoestética rinoestética la operadora aquí en Puebla el tema fue que los cartílagos desgraciadamente cuando se infectan ¿qué hacen? se mueren sí porque aparte por si no saben tú estudiante de medicina los cartílagos es un tipo de tejido que no tiene irrigación entonces por lo tanto si no tiene sangre y aparte lo cortas mal se va a morir si tiene algo que se llama sobrevivo que se llama invivisión si hay estudiante de medicina búscalo y esta invivisión desgraciadamente si se infectan lo que hace es que el cartílago se consume como que se come de sí mismo y eso ocasionó una deformidad de la nariz exagerada entonces hizo que se perdiera tejido de cartílago del que le pusieron para hacer la nariz estética y del que ella tenía y afectó a la piel entonces obviamente se hizo la nariz así como para atrás chueca fea y ahora hay que hacerle procedimientos como bastante avanzados tengo que imitar eso a lo mejor está bien hasta en la madre como documental hay que rotarle algo que se llama colajo indio que es quitarle piel de aquí en la frente y rotarlo y hacerle la nariz con el cartílago y entonces no va a tener nariz pero eso solamente es estético o también funcional ambas no estético respira afortunadamente respira bien porque te imaginas que fuera funcional no ya no respiraría ahora hablemos sobre biopolímeros que se los puso mi Paulita Suárez mi Wendy todo esto las personas buscan rellenos hoy por hoy un tema por ejemplo que se hizo muy viral fue la parte de pues mi querida Madonna se puso muchos rellenos mi Madonna ¿qué son los rellenos? los rellenos son sustancias biodegradables idealmente que se colocan en diferentes partes del cuerpo para restaurar el volumen que tenemos en la juventud algo bien importante que es bien chistoso porque cuando eres joven dices ay como que me veo mucho volumen acá muy gordito y todo la juventud va acompañada de volumen entonces la restauración de este volumen o de esta juventud se centra en volver a poner ese volumen en su lugar y para eso que utilizamos rellenos ¿qué son los rellenos? lo que su nombre dice rellenos o en inglés filler oye ¿y cuál es el principal material para hacer rellenos? el principal material para hacer rellenos o fillers que está autorizado por la COFEPRIS y la FDA es ácido hialurónico el ácido hialurónico es una sustancia magnífica porque tiene una gran variedad de usos por sus pesas moleculares entonces mientras más pesado es el ácido hialurónico más profundo se debe usar ok entonces si alguien quiere ponerse un relleno porque se me marca mucho la ojera o cosas por el estilo debe preguntarle a su médico principalmente cirujano plástico o dermatólogo o dermatólogo o médico estético o médico estético ok viene que bueno porque una cosa es el cirujano estético y otra es el médico estético esos tienen muy claro que no operan y está perfecto ¿qué le van a poner? principalmente ácido hialurónico ¿y qué hay de la hidroxiapatita? ah buenísimo que vas a tener ahí después uno va aquí me puso amigo miren para quedar como calamardo guapo la hidroxiapatita de calcio es un material que es un bioestimulador dependiendo de cómo lo prepares puede servir de dos cosas uno volumen o sea relleno relleno dos estimulador de colágeno ok entonces es una maravilla se puede colocar si necesitas volumen en los pómulos se pone a nivel del hueso en la mandíbula a nivel del hueso pero también puedes utilizarlo para cuello para manos que a veces abandonan mucho las manos y ayuda a biostimular o dar juventud a través de de este mecanismo que es el hidroxiapatita de calcio que genera nuevo colágeno o ayuda a generar nuevo colágeno entonces los fillers como se me lo indica son relleno ok y el objetivo principal es recuperar este volumen en las zonas de juventud ok zonas de juventud es malar que es la misma que está aquí hasta acá labios ¿no? incluso con las eugenianos con las manos y esto es lo mismo que el botox porque muchas veces ven a alguien así con muchos labios ay se puso botox ay amiga ni siquiera sabes cuál es la diferencia entre botox ni siquiera sabes que no se dice botox se dice toxina botulínica entonces los rellenos y el botox es lo mismo no porque por ejemplo tú aunque ahorita tienes botox mira al fruto del seño no puede evitar no puede pero no puedo pero fíjate que sí puedo o sea sí puedo y siento pero hubo un no voy a decir quién este si me dejó ahí como uy no podía mucho de hecho en los primeros videos vayan a los primeros videos de Mr. Doctor se me ve como la ceja un poco así de este mi queridísima Lucero María Paula en lazos de amor así se me veía porque ahorita puede ser expresión es lo que queremos que no se vea más bien lo ideal de poner rellenos fillers o de un procedimiento estético es que no se note que diga se ve bien pero no sé qué se hizo se ve bien eso entonces eso es como uno de los trucos entonces los cirujanos plásticos también tienen la capacidad para poner esto no se los enseñan mucho en la este en la especialidad la verdad no se los y de ahí se agarraban los médicos estéticos y los cirujanos acuérdame te voy a decir eso no dilo de una vez hay una reforma de salud actualmente porque antes se decía que el cirujano plástico y reconstructivo los cirujanos estéticos decían es que no les dicen cirugía estética no les dicen entonces la propuesta de salud es que obviamente un cirujano plástico y reconstructivo hace todo para ser estético hace todo en en el objetivo de hacerlo que si yo te reconstruyo que si yo te hago plástica sea estético entonces que todo eso sea estético entonces ahora la reforma de salud es que diga el cirujano plástico y constructivo obviamente está implícito que es estético porque muchos dicen ay pero los cirujanos plásticos no saben poner voto y la verdad es que no o sea bueno no es que no sepan pero no se los enseñan en la especialidad porque pues tienen cosas mucho más relevantes que hacer como a una persona con cáncer de mama poner una bubi a una persona que le hicieron no sé múltiples cirugías en el abdomen y ya no tiene tanta piel por reconstruírsela pero es un hecho que saben de la parte estética porque lo tuvieron que aplicar con el paciente para que no quedara tan feo como dirían comúnmente y tenemos rotaciones yo me fui a clínica planas en barcelona que es una de las mejores cirugías estéticas del mundo para poder hacerlo entonces pero mira si eres médico estético contra ti no tenemos nada porque tú no operas y pon botox pon rellenos pero bien hecho y si muchos lo ponen muy bien si no si de los mejores que me han puesto después de Eugenio es este lo voy a decir de una vez mi querido yo sé que es tu competencia pero este aquí no hay conflicto porque aquí nadie nos patrocina aquí decimos las cosas como son nuestro querido Javier Reynoso lo puso bastante bien Javier Reynoso es a la par de Eugenio lo puso bastante bien y Javier es bastante bueno me ha mandado pacientes para cirugía que se lo agradezco porque podría mandarlo a cirugía estética y no lo hace bien y es buenísimo y la verdad es que cuando yo tengo pacientes de él se lo regreso porque es muy bueno pone unos files de labio buenísimo y yo conozco algunas dermatólogas que no voy a decir quién que no lo ponen tan bien pero este pero pero bueno ya 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 toques toques hijo de tu madre por no decir cosas ah sí exacto yo no voy a decir que este se parece al nombre de mi residencial el 3 porque es el primero no voy a dar toques ah no sí sí pero no si no gran quemado sí pero cuánto tiempo ya 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 bueno dice que ya 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 mi mira yo no te voy a dar una taquicardia aquí después de la especiedad quedé muy insensible ya el dolor no me duele pero bueno entonces nos regresamos a estamos hablando sobre el botox cuál es la diferencia entonces cuál es la diferencia entre botox y rellenos el botox paraliza parcialmente algunos músculos de la cara que generalmente es el tercio de que está aquí hacia arriba que es el tercio superior y este de paralizar parcialmente los músculos hace que no gesticulemos de más que no creemos nuevas arrugas o que las arrugas que tenemos no se vuelan surcos ok los rellenos rellenan ok entonces obviamente la pregunta entonces qué me conviene ponerme o vamos a ser sinceros qué sale más barato porque muchas veces de eso depende qué procedimientos se quieren hacer qué sale más barato el botox o los rellenos a ver qué te molesta más no pero voy a decir qué cuesta menos yo sé que por ejemplo yo ocupo muchas unidades de botox porque tengo arrugas no congénitas pero pues ya es mi forma de mi piel y de mi estructura no bueno es que tú dices sola y la haces así cómo es tan no pero en general o sea en promedio de toda la población qué cuesta más barato el botox o los rellenos los rellenos más barato sí porque el relleno que es más caro yo pensé que el botox no es que mira el relleno que es más caro dura más ok el relleno dura un año a dos años ah bueno sí viéndolo a largo plazo y el botox dura bueno a mí me dura como tres meses nada más aunque podría durar hasta seis meses ahora que cambiamos de prodigio vamos a ver pero generalmente te dura tres o cuatro meses tres meses la última vez que me puso ahorita me puso en marzo y me había puesto en diciembre en diciembre su casa uno se come tacos después de eso este pero sí pero porque yo gesticulo mucho y en general tengo como la condicionante que pues sí mis papás tienden a tener una sarugas es serietario pero entonces a largo plazo bueno a mediano plazo sale más barato el relleno entonces tú me dices doctor quiero tener quiero tener labios grandes pero me molesta las sarugas ¿qué te molesta más? pues las sarugas y ya los labios píquese con una abeja porque se hinchan o este tú ya se con un cada tres días te pica yo miren ya saben que uno es muy populachero y muy de este la televisión abierta y también de pues ahorita ya tengo youtube premium pero porque Ucrunia me lo paga no crean que uno tiene y la verdad no estoy mintiendo Ucrunia me paga el youtube premium entonces yo vi un día un video que decía ¿quieres alargar tus labios? tallate con cepillo de dientes y si porque se les hinchan ponte ponte chiles toreados oye pero ¿qué es el botox? porque muchos dicen hay el botox el botox el botox ¿de dónde surge el botox? fíjate que que chiste esa es la ciencia a mí me encanta la ciencia que es como a mí también pero la verdad es por acallar este bocas para acallar no por otra cosa o sea si es muy bonita y como vuela la bici pero a mí nada más por tener la razón la verdad a mí me encanta porque es interesantísimo fíjate el botox o la toxina botulínica botox es una marca que es una marca de Allergan así se llama el laboratorio y estos del laboratorio de Allergan tenían un problema y dijeron a ver hay una cosa que se llama hipertrofia de píloro hipertrofia es crecimiento de más píloro es la parte distal del estómago donde tienes una valvulita para que pase el estómago y entonces había este acondicionamiento que se llama hipertrofia de píloro entonces los bebés estaba tan grande el píloro que no dejaba pasar la comida ni vomitaba se deshidrataba ni se moría entonces alguien se le ocurrió hacer este medicamento que hace un bloqueo para una molécula que se llama una partícula que se llama acetilcolina esta acetilcolina le vamos a decir de cuáles es acetil hace el movimiento muscular entonces dijo ¿qué pasaría si yo dijera que acetil oye no te cuento con otro amiguito entonces ya no se contrae entonces crearon este medicamento se infiltraba en el píloro el píloro se relajaba y dejaba pasar la comida y eso hacen algunas bacterias como clostridium botulínica y entonces alguien que se acabó de ver con un chico no ven 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 pero primero ponganme en el ojo porque algunos lo ponen en el ojo amigo en el ojo para que cuando tienen este se les va como el maestro virolo de cero en conducta se les iba el si pero el principal o el primero fue para hacer el píloro entonces a alguien se le ocurrió y dijo y si lo ponemos en la cara y ya no se entonces la toxina botulínica evita que esta acetilcolina funcione evita que el músculo se contraiga entonces cuando yo también traigo ya se lo está acabando que me necesito poner pero cuando haces un movimiento facial ya no es tan exagerado entonces no creas este movimiento repetitivo que ya sabemos que la cronicidad la repetición es el factor que nos mata ya no crees nuevas sonrugas como ¿cuánto cuesta aplicarse botox doctor? también varía muchísimo yo en lo particular ¿de qué depende? depende de las unidades si te ponen 20 o 40 o 50 o 60 depende mientras más arrugado esté más unidades pero también depende del médico como lo quiera cobrar yo en lo personal luego hay promos ¿qué promo vamos a lanzar ahora para el botox? porque ya no estamos para los sugars para la boda ahora para el botox ya se me ocurrió si arrugado estás botox te debes tratar pero sí esa es la frase pero ahora cuántas vamos a darles el 10% igual pero de cuánto de unidades o por unidad completa pero tienen que decir yo escuché su podcast este botox hashtag botox con mister doctor eso si ustedes quieren ir a recibir el 10% de lo que aplica en botox 10% hashtag botox con mister doctor entonces le escriben a Eugenio Cano o a Laser Click y ahí escriben para que les den la promoción del 10% entonces más o menos como cuánto cuesta en promedio por ejemplo yo sé que depende de la zona también patitas de gallo entrecejo aquí el tercio superior de la frente o aquí abajito como cuánto cuesta más o menos una aplicación entre 3.000 a 4.000 cada 6 meses mínimo digo máximo más o menos la verdad es que depende mucho de las unidades sí pero lo único malo del botox la verdad es que lo único malo es que una vez que te lo pones te vuelves adicto nunca quieres dejar de ponerla soy nunca la verdad sí soy oye pero aparte de para utilizarse la toxina botulínica para las arrugas para lo del píloro ustedes no lo pueden saber pero incluso se aplica para ciertas este tics en el ojo no claro mira yo no lo pongo porque eso es como más para los neurólogos pero pero la toxina botulínica se ha demostrado que uno reduce la migraña y es un tratamiento efectivo y comprobado para la migraña entonces si lo pones en la frente si ayuda y por ejemplo Alicia Garmendia que es amiga amiga que es de una dura la pone para migraña y donde lo pone lo pone en las salidas de los nervios del supraorbitario y no estoy seguro si en los supraorbitarios ok y depende de donde sea el tema del dolor mira que curioso porque yo las dos tanto o sea desde la primera pero creo que hasta la tercera vez que me puse botox me dolía la cabeza pero claro porque jala los músculos este tanto palietales como temporales entonces si me doliaba ya yo no me duele la cabeza después de todo esto pero si me doliaba al principio si me duele porque me veo pero este pero si me doliaba pero si obviamente para la migraña funciona para el estrabismo para que el ojo no se le vaya con el botox pum jala para acá para la hiperhidrosis cuando usted suda bastante puede ir pero hubo un médico pero se han muerto no por poner botox y para poner cosas no mira la verdad es que la dosis de toxicidad del botox es impresionantemente alta no se va a ver si otra cosa es impresionante impresionantemente alta la toxicidad del botox o sea necesitas no la cantidad la cantidad para que te intoxiques por botox es imposible y eso que dijiste mucha gente no sabe pero si te sudan las manos si te sudan las axilas el botox te ayuda te ayuda a mi no me suda pero me suda en otras cosas pero no las axilas y te ayuda oye pero se ponen más unidades si necesitas 100 unidades o sea que cada unidad como cuanto cuesta depende mucho pero del médico yo 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 no soy porque creo que creo que es muy común ay no la verdad yo si sería querero porque para eso me bueno es que no pero el botox una cosa es lo que te tardes de estudiar claro pero aparte a mi que no me gustaba imagínate si estudias algo que te cuesta trabajo pero te gusta pero imagínate que no te gustara pero a ver el botox es como como el agua es una necesidad humana ah bueno si entonces yo por ejemplo cobro 90 pesos por unidad ok que es algo bastante rato si en unidad serían 9 mil pesos si cada 6 meses si entonces no bueno en la en el tema de las glándulas duras un año generalmente ok pues ahí más o menos si usted suda mucho puede ir con el doctor Eugenio o puede ir con su dermatólogo oye entonces 9 mil varos al mes para digo al año para dejar de sudar pero es que hay gente que suda que dice oye doctor es que yo mancho la camisa no puedo tener una plática porque estoy acá o doy la mano también se puede poner en las manos ok doy la mano y entonces se me resbala hasta la mano vayan a terapia amigos para que no estén tan ansiosos a la par de eso o sea si inviértanle al botox pero vayan a terapia pero primero conmigo sí pero primero oye y este otro pero de las cosas que sí pueden ocurrir por aplicarse botox es que si no le saben la anatomía les puede dar una embolia y se quedan ciegos ¿eso es cierto o no es cierto? no con el botox puedes tener dos cosas en la cara una dosis que es que se te baja el párpado que alguna vez me pasó cuando inicia hace como 10 años voy a experimentar conmigo a ver cuéntame eso ojalá fíjate pero es que tenemos que poner el nombre a este tiktok este me puse botox y se me cayó el ojo el párpado el ojo bueno yo estaba siendo todavía residente cirugía plástica y pues ya vieron que me batearon por pobre el jefe pues obviamente no tenerán entonces yo hacía mis chambillas ahí cuando podía y una de ellas era poner botox en la sala de la casa de mi tía donde me cayó en Tehuacán no aquí por la todavía entonces a una paciente que le puse obviamente yo como experto le puse mucho donde no debía dice que lo podría dar es un efecto secundario señora quiere ser hermosa deje de verse así ya no se ve lo fea así ya si no está guapa por lo menos fea no se ve claro fíjate la ventaja era que ya no tenía arrugas y no se veía fea porque no se veía no entonces eran dos pero así horrible 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 o la otra es que los dejes asimétricos que afortunadamente eso no me ha pasado y que es bien fácil de corregir me pones un poquito más y ya este y y con los rellenos lo que tú decías si pasa cuando les ponen relleno aquí abajo para rellenar las ojeras hay un pequeño riesgo que está descrito y que ese relleno se vaya a la arteria oftálmica porque las arterias ciliares a ver les voy a traducir las arterias ciliares son las venitas que llevan sangre y que van del ojo hacia acá y si tú le das por alguna razón ese relleno se va hacia la arteria oftálmica que es hasta atrás y te puedes calciar porque tapa la arteria entonces ya no pasa sangre literal ya no te se teñen el tinaco en el ojo y en la boca y y se pueden quedar sin lago por eso vayan con expertos vayan porque luego ay es que mi médico es médico cirujo ay estoy nada más 7 años y tenía mal promedio ya les dije la gran mayoría de ellos tenía gran mal promedio o un buen médico estético como un buen médico estético por ejemplo reinoso que hablamos es bueno investiguen su promedio la verdad digo en promedio no genera pero miren yo la gran mayoría de mi generación que son médicos estéticos buen promedio no tenía la verdad y era y no es que la neta sacar 10 es bien fácil amigos si yo que ni me gustaba medicina fui el mejor primero de mi generación si se puede amigos si se puede ahora partiendo de esto de la diferencia entre botox y relleno que le pasó a Madonna le pusieron mucho relleno bueno mira es que hay que ver la foto actual de Madonna cuando cuando es un vamos a ver si actual porque por eso la que salió en los grammy que a veces cuando es un procedimiento por ejemplo Alejandra Guzmán cuando se hizo la primera retidectomía o sea cirugía de cara se ven así así infladas y horribles eso es normal un mes y después empieza la mejora pero mi ay mi Madonna ya tiene desde la pandemia sacó en 2019 sacó su su video con Maluma la de Medellín cha 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 por acá va a aparecer pero desde ahí ya se le veía a mi Madonna te acuerdas lo que decíamos de los compartimentos de la belleza que es restaurar volumen se puso muy de moda restaurar volumen con grasa el problema con la grasa es que la grasa de dónde de tu propio cuerpo te la sacan de alguna chiquita el problema es que si tú engordas esa grasa que crees que pasa pues se va sube ah bueno claro es grasa si tienes razón entonces muchas veces claro muchas veces por este objetivo o ahínco de regenerar ese volumen ponen de más y ocasiona eso pero bueno tu cuerpo tu decisión entonces más o menos 90 pesos cada unidad de botas ya nos hablaste una pregunta muy frecuente es si no tengo para ponerme mi chile toreado en la boca y se me chilen los labios que debería ponerme en los labios para que los tenga más carnosos se llama ácido hialurónico que ok ya lo dijiste pero mucho ojo amigos amigas amigues hay un ácido hialurónico especial para labios el ácido hialurónico como te comentaba tiene la ventaja de que dependiendo del peso molecular se puede poner en diferentes partes ok hay un peso molecular específico para el labio ok para que no sea tan delgado para que no se note y para que no sea tan grueso para que no se se hagan grumos el peso molecular exacto para que dé volúmen y que se sienta ok entonces si tu cirujano plástico no tu médico te dice este te siente para acá y te sobró y te pongo aquí aguas cuidado amigo red flag mucho ojo cuéntalo para quien más que es tu cirujano plástico entonces tiene que ser un ácido hialurónico especial si y no se puede utilizar solamente en labios si te dicen este te va a poner en ojeras en malar en ángulo mandibular y en labios no amigo oye y que opinas sobre otras estrategias a la par si a la par del botox como los y los tensores si no porque si porque no a ver cuéntanos ah bueno en lo personal a mi me gustan mucho los hilos más bien no me gustan yo no los pongo una mira ni siquiera sé como ponerlos ok nunca me interesó ponerlos porque hay dos si tu no pones adecuadamente se puede zafar de un lado si uno dos aunque es absorbible deja siempre en el canal donde lo pones va a dejar cicatriz siempre ok entonces tu no sabes como se va a comportar la cicatriz la cicatriz puede dejar retracción jalar más de un lado jalar más de otro etc no es un buen tratamiento en mi parecer yo no lo recomiendo creo que si necesitas hilos para alguna razón lo más recomendable es hacer cirugía y si no puedes no hacer nada ok porque muchos lo ocupan para levantar como los párpados hacer los foxy eyes entonces lo ideal es mejor 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 ve con tu cirujano plástico y te diga mira yo te recomiendo mejor esto oye y este mito ya hablamos rellenos botox nariz lipo chichis ahora hablemos una de las que son más ambulatorias de las bichectomías es cierto que una bichectomía te hace más viejo porque no nunca te yo lo vi en un tiktok que dijo un médico que la bichectomía te hace viejo eso es cierto si o no no porque no queda la juventud otra vez vamos a regresar que parezca disco rayado los compartimentos los compartimentos son otra vez malar y mandibular principalmente estos compartimentos están anclados al hueso por ligamentos estos ligamentos conforme va pasando el tiempo mira fíjate como yo reconozco ahorita 10 años si me lo levantan este estos compartimentos conforme va pasando el tiempo se van liberando desgastando venciendo y van bajando lo que hacemos es que reposicionamos como que queramos juventud y más viejillos o cuando nos vamos más a cabellos se va bajando bajo mencioné bichats no va no el compartimento o más bien las bichats no es un compartimento que es soporte ok las bichats es una bolsa de grasa que se encuentra entre los dos compartimentos que dan soporte ok que es el malar y el mandibular ok la función de las bolsas de bichat es cuando naces algunos que siguen después todavía siguen pero si pero ese es el funcionamiento principal y que cuando nosotros crecemos y que pasamos de la etapa de amamantar ya no sirven para nada ok el efecto de quitar la bichat solamente es un efecto visual ok si tú quitas si tú tienes un mayor punto de proyección aquí y aquí refleja la luz y de repente quitas volumen aquí pues se hunde y si te ves hacia la luz hace sombra aquí y por lo tanto se ve más larga y más angusta la cara las bichats disminuyen si disminuye el porcentaje de grasa corporal no esa es una cantidad que crees hereditaria o sea ya está ahí los cachetitos ya son para siempre no son como que si bajo de 25 a 20 por ciento ahí se van a quedar ok fíjate que las más grandes que he quitado alguna vez fue de un físico culturista y fue no así tabo así unas cosas así grasas así pero eso es porque eso no se puede bajar o sea si un físico culturista no puede bajarlo amiga si o sea ya bajó grasa de todos los lados opérate no de la sí opérate entonces no tiene que ver ahora cuánto cuesta hacerse la biche la bichectomía mira con un servidor con tu servidor han ido todos del neighborhood 8500 pues ¿por qué? porque va un estesiólogo ok porque al día el estesiólogo te pasa el medicamento y te relaja así me importa que no te duela claro pero el tema principal es que al relajarte tú se relajan los músculos ajá y cuando entras la bolsa la bolsa de bichate está atrás de un músculo que se llama buccinador 10 minutos de la tarde y quitarle y ya te vas es ambulatoria ¿no? es una cirugía ¿cómo se hace? ¿cuál es el procedimiento de hacer una bicha? llegas al consultorio primero que nada pagas obviamente después te canalizamos te ceda la anestesióloga te lavamos hacemos una visión por dentro de la boca sacamos las bichats y estás ahí 10-15 minutos te recostamos te sentamos 5 minutos te paramos 5 minutos te vas a la recuperación bueno a la estancia de médica 5 minutos y te vas a casa me tardo más en lo que llegas te canalizan en la recuperación que en el procedimiento pero sí ¿a los cuantos días una persona puede volver a hacer su vida normal después de la bichectomía? al día siguiente ok bueno sin ejercicio sin ejercicio con ejercicio a los 8 días a los 8 días ahora después de haber hablado sobre tantos procedimientos que tú realizas y ya puedes ir concluyendo tú también te has realizado procedimientos y no nada más botox u otros más que de tu profesión sino también el implante de cabello aquí vas a poner una foto del antes y el después después del implante de cabello que también no sé si el implante de cabello lo haga un cirujano plástico si lo hacen los cirujanos plásticos el implante de cabello bueno mira no es porque mi amor platónico mi amigo el doctor Enrique Lozano en Monterrey ¿no? Monterrey el cirujano plástico que ha dedicado su vida y su corto abierto es muy joven a solamente hacer trasplante de cabello obviamente todo el entrenamiento que tiene él es cirujano general y cirujano plástico y solo se dedica a injertar cabello que bueno que sea un puro meme ahora ya puro youtube estaría padre en tiktok ya estos videos salen pedacitos en tiktok yo no hago tiktoks puro youtube está bien lo escuchaste vale específico y lo viste de youtube entonces él obviamente la clave de la perfección es la repetición obviamente él hace un injerto diario ya lleva años haciéndolo obviamente es un experto entonces el injerto de cabello si es un tema de que tiene que ver con muchas cosas uno es amor propio autoestima y imagen pues que no te gusta verte así claro sin pelito no claro entonces yo cuando empecé a ver como estos estragos de la herencia y sobre todo de la medicina porque el estrés te cae el cabello y con el estrés con el sol adrenalina yo dije no basta si tengo la solución no hay que ser ridículos vámonos y te fuiste a poner el cabello y la realidad es que es un procedimiento que no duele el tema es como el problema con los hombres es que somos tú sabes somos bien el heteropatriarcado opresor no le gusta que el hombre se tiene que cuidar igual es una y luego dos no aguantamos mucho el dolor en general pero la verdad es que lo hace muy bien trabaja como un reloj suizo no me dolió nada el hotel donde te quedas en Monterrey está a la vuelta de la clínica ok el te revisa te da tus mensajitos ¿no? y la verdad es que es algo que no me arrepiento para nada si ven mis fotos si vamos a mandar para que vean el después y eso te hace sentir oye ya me peino con secadora y con peine a veces me tardo más que vale peinándome que ya ok y como es el procedimiento del injerto de cabello él hace una técnica que se afue obviamente como si jugábamos plásticos también tenemos como medio entrenamiento en eso pero la verdad es que quien lo hace solamente es quien de verdad le interesa y te hacen unos como piquetitos de toda la zona donde jamás se cae el cabello que es esta que es los laterales y posterior hace piquetes primero te rapan todo tengo un video en mi instagram donde me están rapando apareciendo también este me están rapando y entonces ya que te rapan sacan con una cosa que se llama pouch te sacan como unos pedacitos de piel con folículos agarran estos pedacitos de piel y se paran pelo por pelo ok es una labor de cansada no cansada y de paciencia cañosa tanto para el paciente como para el médico y más para el médico porque el paciente como quiera yo estaba medio drogui que estaba riquísimo y este ya separan todos los pelos que me pusieron a mi 2000 y cacho imagínate separar uno por uno 2000 no no mi admiración para el kick ya que lo separan hacen incisiones una por una en todo el cuero cabelludo donde van a injertar ok y una por una van a poner el cabello ok yo que no tenía tanto ajá eso te iba a decir yo que no la verdad es que no estaba tan calvón como las entradas y poner aquí enfrente empezó Kika a las 9 y ha de haber acabado como a las 2 de la tarde oh pues si porque yo escucho que duran hasta 12 horas si bueno Kika ya no Kika se ha de echar 8 horas como máximo aquí va a aparecer su instagram hair special para que me pongas amigo para que llegue hasta acá no es que yo soy de familia del cabello no les falta no hasta cabrón tu cabello está hermoso yo de Goku si no manches oye y entonces de las 9 a las 2 a las 2 este yo sé que a lo mejor te hizo descuento pero más o menos como cuánto cuesta bueno no me hizo descuento a mi no ocurrió ah no ah bueno cuánto cuesta más o menos si no mal recuerdo me dijo como si se también promedio ok para que además de tu esquite donde tengas el lote sea en tu frente esa va a ser otra promoción mira Kika que me vale que no te conozca vas a aplicar la promoción porque vamos a poner aquí la mención cuesta muy cara entonces aquí vas a poner su instagram si van y decían yo quiero este tener pelo como el doctor Eugenio este 10% de descuento si le vamos a hablar pero como cuánto cuesta tiene como 60 mil más o menos 60 mil pero si depende de la cantidad de cabello ok y está en Monterrey en Monterrey en la clínica del doctor Arturo Ramírez Montañana es expresidente de la asociación mexicana cirugía placífica estética y reconstrucción dale invítenme amigos para que les dé clases de cómo hacer tiktoks en las redes sociales porque luego mucha mucha carrera mucho posgrado pero nomás no saben hablar frente a la cámara y no van a dejar mentir aquí los de Ucronia oye te iba a decir duele no porque te ponen anestesiólogo no no por anestesiólogo pero te droga antes yo no estoy a favor pero me gustó y después te da anestesia local pero no la sientes ya con ok entonces y que recomendaciones son posteriores y previas al implante de cabello bueno ahí el tema si es horrible porque tienes bueno yo tienes que dormir con una cosa estas como de las de viaje ya sabes las zonas estas horrible boca arriba obviamente no puedes recargarte así sabes que lo fue y aparte dejan pelón primero si no se lo platicaba Kike pero si es como lo más suyo de todo que vas yo me fui al aeropuerto y todo y después maneje y lo que sea todo el mundo te ve y es como muy incómodo que te estén viendo así como porque aparte de estar pelón se te ve como más rojo acá sabes que pasa yo tengo tripofobia yo no podía ver el espejo yo no podía ver el espejo la primera semana se vean así como hoyos así como piquete de araña así todo todo acá y todo enfrente porque aparte saca claro si claro ahí está yo me acuerdo que estaba esperando una cosa que no me aparca en Fly que es como dejas tu carro en el aeropuerto van por ti y te regresan y se acercó un señor y me dijo oye perdón me te pregunte pero yo me lo quería hacer ¿te ha dolido? o sea ya sabías ese chido y dije no la verdad es que no le di el teléfono de mi amigo y creo que así fue entonces no pero si es como medio incómodo tener que travesar eso como que todo el mundo viéndote y pues si pues digo igual hay quienes les gusta que los vean pero y ya fuera de eso algún tiempo tuviste el cambio bueno yo tuve consulta una semana y operar no me acuerdo si que me dijo dos semanas o tres semanas sin operar o sea tú no pudiste operar si también eso me mató porque pues el dinero y porque me gusta entonces esas fueron las dos este o sea realmente es sencillo entonces ustedes quieren hacer implante de cabello por aquí va a estar apareciendo miren ya tiene bastante yo ya me empecé a hacer la pero la verdad es que no me conflicto a mi mucho ya hablamos sobre la biche ya hablamos sobre la lipo ya hablamos sobre la rino ya hablamos ahora otra que es muy ambulatoria la blefar esa cuánto cuesta una blefaroplastia bueno que la blefaroplastia primero la blefaroplastia es el retiro de la piel sobrante por decirlo así los párpados superiores e inferiores y también podemos quitar las bolsitas que se empiezan aquí abajo que también es hereditario si ustedes me ven a ver vean a Tavo Tavo es si es más si es más joven que yo pero véanme a mí yo le llevo ¿qué hora tienes a Tavo 34? ya voy a yo tengo 38 pero vean mis párpados ya estoy aquí al borde de el fin que opero un colega no se ven igual que los míos no manches ve no lo sé bueno un poco eso es hereditario yo tengo pacientes de 23 años la más joven que opero de quitar el exceso de pernos superiores y tengo pacientes de 65 años que no tienen nada ok esto si es genético es genético entonces quitas la piel sobrante de aquí la de abajo quitas las bolsitas y voilà ya tienes ojos nuevos y como cuánto cuesta más o menos como 30 mil pesos y es también ambulatorio consultorio sedación dos horas te vas a casa no pasa nada ya listo y este se quedan ciegas o es decir los párpados se les quedan cerrados quedan como si se hubieran peleado contra el canelo así órale por respondona exactamente como así ya sabes como si viviera el machismo del mil no 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 pero no normal no a mí por ejemplo o sea cuando vale me dice no seas penejo y me pega cállate si yo digo ah pues normal está bien me quedo callado no va mal ok entonces cuestan más o menos 80 mil no ojalá pero si 80 mil completa porque es lo que vamos a hablar ahorita en un procedimiento ambulatorio que puedes hacer por ejemplo puedes hacer biche puedes hacer blefaros lipos de cuello lipos de cuello y como como el paquete ahí tú también haces paquetes cuando haya todo esto que será el paquete de calamardo guapo paquete calamardo guapo este labios botox biche y blefaro cuánto y lipo de papada no la lipo de papada también es ambulatoria ok cuánto costaría costaría ya todo como 60 mil que barato con el 10% de más ah claro sí o sea si dicen quiero el paquete calamardo guapo 10% de descuentos si van de parte de mister doctor busquen su instagram doctor eugenio cano o laser click ahí les van a hacer este descuento también otra pregunta doctor yo quiero hacerme la lipo pero quiero hacerme la bubi pero quiero ponerme más rellenos este en las nalguitas como se llama todo ese procedimiento donde lo hacen todo completo bueno si tienes secuelas de embarazo mami makeover mami makeover pero mami así de mami de mami ok para que quedes mamita mami triple papito debería ser mami makeover no si exacto mami ahora se va a llamar con el doctor eugenio mami makeover ay a poco si mami rompiendo paradigmas con el doctor con mister doctor para que nadie te robe esto porque mira si no lo pones tú van a venir otros que si lo ponen ahí muy del gea muy del gea pero ahora ya sacan también sus promociones mucho dinero yo tengo para pagar en el gea pero ahora ya sacan sus promociones igual la verdad no que mucho dinero pero bueno mami makeover eh cuánto cuesta pues que que es un mami makeover si así se va a llamar ahora amigo uno tiene que ponerle el nombre a sus cosas mami makeover que cuesta o que significa mami makeover significa restaurar los cambios del embarazo obviamente te embarazas subes de peso y bajas así la piel no aguanta y después lactas se queda guanga y después si la verdad se queda guanga aquí hablamos con términos para la gente y después y después vas de lactar todavía más y las vaquitas quedan tan largas entonces restaurar todos esos cambios por eso se llama mami makeover porque rehaces lo que la mamá tuvo de escuela entonces es muy bueno yo sé que en los congresos de médicos ay así no ahora se va a llamar mami makeover va a hacer un video con Ucronia de eso mami makeover por doctor Eugenio Cano y este entonces restaurar subir la chichi bajar la pancita bajar la panza liposucción restaurar la separación de los músculos poner glúteos levantarlos en la espalda etcétera y depende un poco de muchas cosas pero más o menos si le vas poniendo en promedio cuesta 145 mil pesos y dura cuánto tiempo en la de quirófanos más o menos en promedio 5 o 6 horas 5 o 6 horas te quedas una noche hospitalizada o hospitalizado si porque ahora hay hombres trans que también que también son bueno y ya no sabemos si mamis o papis pero a poco entonces no si porque si hay hombres trans o sea que antes hay hombres trans que tienen útero también y eso salen en las redes sociales pero entonces pueden ser papi makeover o mami makeover y y 145 mil pesos una noche y 10 descuento 10% de descuento si van si dicen mami makeover vengo por el mami makeover 10% de descuento y este pues está bastante barato bastante barato o no tan barato como una cesárea pero pues vale la pena no para hacerse un segundo hijo y agarren otro sugar si es que el primero le salió de un sugar imagínate vengo por el mami makeover mami makeover con el con la promoción de sugar daddy ay ya 20% aquí si las promociones pueden ser se pueden juntar si ya está cañón pero aparte también pueden juntar la de acá arriba no no aquí a diferencia de dominos pizza aquí las promociones si son intercambiables acumulables entre sí oye amigo pues ha sido un gusto platicar contigo durante todas estas horas cuéntanos algo que faltara comentar en estas horas que hemos platicado algo que quieras comentar decirnos un mensaje final bueno primero gracias querido amigo por la invitación es un honor estar contigo gracias por invitarme primero al primero de youtube de podcast es un gran honor para mí este segundo bueno si quieres hacer algo a quien tienes que darle gustos a ti mismo no necesitas ningún tipo de pretexto no necesitas ninguna validación si tú quieres hacer algo para sentirte mejor hazlo siente mejor contigo mismo por favor acude con cirujanos o con médicos especializados y certificados para que sea seguro y conmigo siempre tendrás un médico e intentaré que un amigo durante todo el proceso para que te sientas mejor muchísimas gracias por la invitación amigo muchísimas gracias seucronia y excelente muchas gracias recuerden resumiendo esto si tú te quieres super opérate tu cuerpo tu decisión lo hemos dicho muchas veces en este canal y como con todos los invitados de todas estas historias de todos estos diagnósticos de todas estas anécdotas cuál es el diagnóstico que marcó tu vida que digas ay a partir de esto ya no fui el mismo a partir de esto aprendí mucho puedes estar feliz contento tranquilo un momento y el otro día perder la vida ok qué diagnóstico de qué fue eso cuándo fue qué pasó eso una fue una trombosis mesentérica aguda ajá la paciente falleció cuando yo estaba haciendo el servicio de cirugía general ajá y uno en cada qué diez mil tuve una complicación de estas y falleció y y me quedó marcado y dije bueno si 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 eso lo puede pasar a cualquiera porque no seguir viviendo la vida vive la como debes vivirla sé contento sé feliz haz todo lo que tengas que hacer y disfruta pues ya saben este mensaje es muy importante si este video les ha gustado compártenlo denle like suscríbase a este canal y nos vemos al término de este video por instagram en donde estaremos platicando sobre todas sus dudas y preguntas con el doctor Eugenio Cano y para recordar las promociones que hemos tenido en este video entonces cuídense y nos vemos hasta la próxima adiós interesante todo este chisme de la que le quedó y ahora ya ya se le ve bien acá abajo no se le sigue viendo no se le ve horrible pues si fue puro injerto ay no no le va a quedar tú veías los Power Rangers claro te acuerdas después de Rita salió el Cell y ves que el Cell tenía su cara así como roja así le va a quedar así le va a quedar por eso vaya con expertos nos vemos ahorita en instagram